Hoy el tema que nos convoca, shock sin ancla. ¿Perspectivas económicas y políticas para el próximo proceso electoral? Ahí ya cabe una pregunta. ¿Estamos en proceso electoral? ¿Estamos esperándolo? ¿Cómo es la situación? Capaz que lo responden después porque es una de las inquietudes que se ha escuchado en el café previo. Tenemos el gusto de recibir al politólogo, investigador y docente de la Universidad de la República, Adolfo Garcé, al economista Gabriel Odone, socio de CPA Ferrere, y al director de opinión pública de equipos consultores, Ignacio Suaznavar. A los tres, muchísimas gracias por estar acá esta mañana. También vamos a agradecer a quienes permiten la realización de estos desayunos de trabajo que es presentado en este caso por HSBC, a nuestros auspiciantes, Antel, Eden Red, Gramón Bagó, Isbel, Laboratorios Roemers, Sinur, Mercadeo, Netgate, Securitas, Stiller, Ude, Uruguay Natural. Agradecemos también a nuestros adherentes, Alimento Centenario, Automóvil Club del Uruguay, dedicado disco. Y tenemos el apoyo de Beiton, Kutza, Expand, Galante y Martins, Pagnific, así como a nuestros sponsors corporativos, Antel y Banco de Seguros del Estado. Rápidamente vamos a recorrer los próximos eventos ya confirmados para este año, 25 de septiembre, almuerzo de trabajo sobre el tema Sistema Integrado de Salud, Desarrollo, Inversión, Ética y Transparencia. Y los expositores serán el doctor Marcos Carámbula, presidente de ACE, el doctor Carlos Cardoso, presidente de FEPREMI, el doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. 9 de octubre, Desayuno de Trabajo sobre el tema Impacto del Cambio Tecnológico sobre la Productividad, el Crecimiento, el Empleo y los Expositores. Van a ser en esta ocasión el economista Fernando Isabela, Director de Planificación de OPP, Ingeniero Leonardo Laureiro, Presidente de CUTI, y el señor Guillermo Varela, Presidente de SEDU. Ya para el 11 de octubre, un almuerzo de trabajo sobre el tema Propuestas para el Desarrollo del Uruguay. Y en este caso van a exponer los senadores de la República, José Amorín Valle, Juan Castillo, Álvaro Delgado y Pablo Mieres. Pero queda más todavía porque en octubre vamos a tener otro almuerzo de trabajo sobre el tema, en este caso, producción de alimentos, un negocio con perspectivas alentadoras y el expositor va a ser el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Enzo Bennett. Vamos a recordarle que ustedes pueden enviar las preguntas a través del 092-000-200, lo van a tener en la mesa por si se olvida, y también en la pantalla, a través del WhatsApp. Van a llegar a nuestros invitados del día de hoy, Cecilia Olivera, Canal 12, y Nicolás Núñez, de Canal 4. Muchas gracias a ustedes también. Celulares en silencio, como decíamos, pero lo podemos utilizar para también transmitir a través de las redes sociales y enviar algún mensaje para quienes no nos acompañan en esta mañana. Vamos a invitar ahora a don Jorge Abuchalja, que les va a hacer entrega de un obsequio, además de sus palabras de bienvenida a formar. Señores, buenos días. El motivo es saludar a todos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación Dirigente de Marketing, senadores, diputados, autoridades nacionales que nos acompañan. Muchísimas gracias, Leonardo. Hace tiempo que no nos vemos. Beso. Quiero agradecer a los conferencistas por su presencia y aceptar nuestra invitación y lo mismo a los señores periodistas. Gracias por estar acá. El tratar estos temas en un año preelectoral es diferente a tratarlos en otros tiempos. El acto preelectoral o electoral, como ya estamos en ruta, lo que nos lleva a nosotros necesariamente a hacer una reflexión en lo que estamos y en lo que pretendemos estar. Y esa disyuntiva convoca un voto. Y el voto es lo que define para nosotros no solo cinco próximos años, aunque falta todavía un año y fracción, sino una ruta de vida. Una ruta de vida que lamentablemente desde mi punto de vista no le damos el valor que tiene. Y casualmente ayer en un reportaje que me hacían, yo ratificaba, insisto, ratificaba, que el nivel intelectual de los uruguayos sigue siendo realmente interesante en todo el mundo. No es simplemente decir la educación, yo soy presidente de una universidad, la educación está por el piso. Hay problemas en la educación, pero la condición del uruguayo en particular, esa mezcla europea, porque somos todos que venimos de Europa, no nos olvidemos. Yo lo hice, este juego, con unos alumnos, le pregunté cuál es tu apellido, Pérez, cuál es tu nacionalidad, uruguayo es la tuya, uruguayo es la tuya, y ahí dudó, dijo oriental, porque no sabía qué preguntaba. Le dije, no, no es así, son todos hijos de Europa, son hijos de España y hijos de Italia, y eso se lleva en la sangre. Si yo cuando digo soy fenicio, es de pura cepa, no tengo por dónde equivocarme. Entonces, por más que haya nacido acá, la sangre, el de Javidi, que me dijo recién, Javidi, ¿cómo estás? Javidi, lo lleva uno. Entonces, yo lo que decía es, creo que vale la pena defendernos, vale la pena hacer las cosas correctamente y estimular nuestra intelectualidad, nuestra gracia, y nuestro don de gente. Recuérdenlo. Yo simplemente le digo, bienvenidos a todos, vamos a testimoniar la presencia de nuestros conferencistas como lo hacemos habitualmente, esto es para ustedes, por su presencia. Muchas gracias. ¿Y qué les parece una cálida bienvenida? Con un aplauso. Gracias. Muy bien, entonces, ahora vamos a comenzar con las disertaciones, iniciando por el economista Odone. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Asociación de Dirigentes de Marketing por esta invitación. Gracias por compartir con Jito y con Nacho, que son colegas y amigos de hace mucho tiempo, y gracias a ustedes, por supuesto, por estar aquí. Acordamos que íbamos a alterar el orden alfabético, de alguna manera, porque la medida que las elecciones son dentro de un año, el escenario económico es como la base de la cual la campaña política parte. Recién comentábamos que si fuera al revés, o sea, si estuviéramos a meses de la elección, probablemente la política tendría que venir primero porque dibujaría el escenario económico, pero estando un año, la economía tiene mucho para decir todavía sobre cómo se va a mover el año electoral. Así que esa es la razón por la que empiezo yo. La idea es que yo traje un panorama rápido del escenario de los próximos 18 meses, para eso voy a responder 5 preguntas, que son las que están aquí, que voy a resumir. La primera es si el dólar se va a seguir fortaleciendo a nivel global, y la impresión nuestra es que efectivamente sí, tiene margen para seguir haciéndolo. La segunda es si pasó lo peor en la región, y la respuesta es no. Está por venir algunos movimientos todavía hacia adelante que van a tensionar la región. La tercera pregunta es cuán expuesto es todo el guay al shock regional, y la respuesta es obviamente que está expuesto, aunque menos que en el pasado, y voy a argumentar por qué. Si hay riesgo de estancamiento, y la respuesta es efectivamente sí, aunque no una crisis, es lo que estamos visualizando hoy. Y finalmente, si está amenazado el grado inversor, y la respuesta es sí, aunque no es un riesgo inminente. O sea que con esto que les acabo de decir, les resumí la presentación, si quieren pueden pasar al siguiente. Pero bueno, la idea es que argumente por qué estas respuestas a estas preguntas. Así que empiezo rápidamente con la primera, es si el dólar seguirá fortaleciendo a nivel global. Primer comentario. La economía norteamericana, por diversas razones, por razones cíclicas que ya venía atravesando antes de que las políticas de la administración Trump se dispararan, y por razones de estímulo de la política de la administración Trump, está atravesando una fase de sobrecalentamiento. Es un diagnóstico generalizado. De hecho, aquí hay un gráfico que simplemente muestra que por primera vez en la historia de que se tienen datos, los desempleados hoy son menos que los puestos vacantes. Eso es un dato inobservado en la historia de Estados Unidos. Esto arroja una luz extraordinariamente positiva para el corto plazo en Estados Unidos, pero un conjunto de dudas sobre el medio plazo, como voy a comentar enseguida. De hecho, hay otros indicadores que muestran, tanto a nivel salarial como a nivel de la inflación medida por el PCE, que es la variable que releva la Reserva Federal, que estamos en territorio de sobrecalentamiento y eso ya ha supuesto que la política monetaria, la política que maneja la Reserva Federal, ha reaccionado contractivamente. Y este es el manejo de tasa de interés hecho hasta ahora y la prevista en lo que es la tasa de referencia que maneja la Reserva Federal. Por supuesto, la tasa de referencia de la Reserva Federal pone la base o el piso a todas las tasas de mercado que transan en los mercados internacionales, en particular en el mercado norteamericano, con lo cual la idea es que hoy estamos ante unas tasas de interés en dólares más altas y en perspectiva con todavía un escenario de continuidad de crecimiento hasta el 2020. O sea que estamos lejos de haber terminado el ciclo de aumento de tasas. Naturalmente eso se ha traducido y en particular desde el mes de abril en una valorización del dólar a nivel global. Ahí lo que ustedes ven son dos medidas del dólar frente a dos grupos de monedas. La de abajo en azul, un índice relevante para la economía norteamericana, estas son las principales monedas del mundo y las principales monedas de referencia para Estados Unidos, el yuan, el yen, el euro, por supuesto, la libra y un conjunto de monedas que son bien relevantes para la economía norteamericana en la cual uno observa que desde abril, desde mediados de abril, el dólar se ha estado fortaleciendo aproximadamente un 6%. Cuando uno mira las monedas latinoamericanas, ahí están las monedas de países integrados financieramente a la economía internacional, donde está Brasil, donde está México, donde está Uruguay, donde está Chile, donde está Perú, donde está Colombia. Bueno, esas monedas en promedio desde mediados de abril se han valorizado aproximadamente un 12%. O sea que el dólar ha estado moviéndose arriba de manera generalizada y cuando uno lo abre por distintos países, uno encuentra que obviamente Argentina, Turquía y Sudáfrica, que son los que han estado dominando las noticias internacionales, son las que dominan. Y uno visualiza que el proceso de depreciación del peso o apreciación del dólar en el mercado uruguayo ha estado en línea con lo que está ocurriendo a nivel global. O sea que el primer comentario es un recalentamiento en la economía norteamericana y una fase cíclica alcista, lo que lleva es una alza de tasas de interés en Estados Unidos, eso conduce a un fortalecimiento del dólar al nivel global y eso es un fenómeno en el cual está todo el mundo metido y Uruguay está navegando en el promedio de eso, no es ni una figura destacada en poca depreciación ni en un exceso de depreciación. Ese es un cambio de escenario bien relevante para los países emergentes. ¿Por qué? Porque una buena parte de la última década, década y media, los países emergentes han podido financiarse a tasas muy baratas en el mercado internacional básicamente porque las tasas de interés en Estados Unidos eran relativamente bajas y eso permitía financiar tanto déficit en cuenta corriente como déficit fiscales. Sin embargo, el escenario que parece consolidarse por lo menos por los próximos 18, 20 veces es un escenario más restrictivo y en algún sentido lo que está detrás de estas tensiones que en Turquía, en Sudáfrica, en Argentina, en Brasil, emergen menos financiamiento para los países emergentes, más restricciones para sus manejos macroeconómicos. Lo que ustedes ven allí sí son dos dimensiones, verticalmente la cuenta corriente, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios de distintos países, horizontalmente el resultado fiscal. Naturalmente, cuando estamos por debajo en la zona roja, por debajo del cero y a la izquierda del cero, estamos en niveles de déficit en cuenta corriente y déficit fiscales. Eso es lo que supone que son países que necesitan financiamiento externo para cerrar sus cuentas. Y el tamaño del círculo supone una relación de vulnerabilidad, una relación entre la deuda de corto plazo, menos de un año, y el stock de reservas que tiene ese país. Por lo tanto, el tamaño, lo que me dice es cuán expuesto está ese país. Mientras más a la izquierda y más abajo está el país, y mientras más grande es su pelota, más problemas tiene o más vulnerabilidad enfrente. Y como ustedes verán, nuestros dos principales referentes regionales, Argentina y Brasil, están en esa zona, y Argentina además con una vulnerabilidad mayor por el tamaño de su deuda de corto plazo. O sea que lo primero que tenemos que pensar es que en este escenario nuevo internacional, nuestros socios regionales están expuestos. Es como que el agua hubiera bajado y no se encuentra en ropa interior, sobre todo Argentina, y por lo tanto están expuestos en un escenario más restrictivo. O sea, la pregunta es, especulando, como ustedes saben, y es muy importante subrayar por enésima vez, los economistas no sabemos, no tenemos forma de saber cuánto vale el dólar ni cuánto va a valer el dólar, simplemente especulamos con un poco más de información que eventualmente cualquiera ciudadano común, pero es una especulación. La reflexión es si esta apreciación del dólar a nivel global es un fenómeno transitorio o es un fenómeno de naturaleza más permanente, y ahí hay algunas pistas que permiten decir que el fenómeno es de naturaleza transitoria, que por lo menos tenemos la certeza que de aquí a finales del año que viene es un fenómeno que persistirá, pero tenemos severas dudas de lo que ocurre a partir del 2020, y eso puede dar lugar a un escenario internacional distinto que todavía es prematuro a evaluar. ¿Cuáles son las razones por las que decimos que hay dudas respecto de la sostenibilidad de este proceso? Que en el fondo es tener dudas de la sostenibilidad del fortalecimiento de la economía norteamericana a mediano plazo. Bueno, la primera, unas señales de mercado. Lo que ustedes ven ahí es el rendimiento de las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que como ustedes ven ha aumentado ese rendimiento vis a vis a que las tasas de interés en Estados Unidos han aumentado. Pero lo que ustedes ven ahí en la línea celeste en el gráfico de la izquierda es los rendimientos de la nota del Tesoro a 2 años. Y como ustedes ven la distancia entre un rendimiento de una nota del Tesoro a 2 años y a 10 años en este momento es muy exigua. Eso es lo que se llama una curva aplanada. Lo cual no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico porque nadie va a postergarse 8 años en el uso de su dinero para recibir un premio que no es sustancialmente mayor que postergarse por 2 años. O sea, cuando uno tiene una curva aplanada lo que indica es que el mercado tiene dudas sobre el futuro. O sea, este indicador de curva aplanada ustedes verán que para atrás desde el 2008 no teníamos salvo sobre el momento en que la crisis de Subprime tuvo lugar allá por 2008 un indicador de curva aplanada. Había una distancia suficiente entre el premio de un plazo y de otro. Cuando uno tiene un indicador de curva aplanada es una sospecha simplemente una sospecha de que hay dudas y que puede estar acumulándose problemas en el horizonte. La otra señal que tenemos allí es un gráfico más largo derivado de un premio Nobel de Economía que precisamente es premio Nobel por haber construido índices indicadores de este tipo que es el señor Schiller. Lo que muestra es una relación entre el precio de las acciones y el rendimiento de las acciones promedio del mercado norteamericano. Y lo que ven marcado en gris son dos momentos muy específicos. Uno es el 1929 y el otro es el 2008 que son dos momentos como ustedes saben bien de crisis importantes. Bueno, lo que muestra eso es que el precio de las acciones hoy es muy alto en relación al rendimiento que las compañías estaban otorgando. Eso puede decir dos cosas, o que hay una burbuja especulativa en los precios, que los precios están inflados, o que los rendimientos están por tener un despegue sustancial y que por tanto no se va a corregir. Otra vez, cuando uno encuentra un escenario de este tipo con precios altos respecto a los rendimientos, es una pista de que podría haber un problema financiero. Y ahí en estos días el señor Rubini, que se volvió muy famoso en economista de origen turco pero que es profesor de la Universidad de Nueva York, se volvió muy famoso allá por 2008 porque fue de los que anticipó la gravedad y la magnitud del fenómeno de la crisis subprime, ha puesto sobre la mesa en estos días de que 2020 es un escenario de crisis financiera muy probable a nivel global. Y lo fundamenta en que la inadecuación de las políticas macroeconómicas de Trump, que básicamente lo que hace es estimular el mercado interno sobrecalentando la economía, producto de un proteccionismo comercial y de impulsos fiscales en un país de deuda muy elevada y con presiones inflacionarias que emergen, es un fenómeno de guerra comercial que sus consecuencias globales no son bien determinadas ni calibradas por nadie y con la emergencia de diversos problemas en países europeos, en particular en Italia donde hay un fenómeno bancario subyacente y con gobiernos cuya orientación política no parece ser la más indicada para conducir problemas de este tipo, básicamente el gobierno populista que asume en Italia. Entonces hay una serie de advertencias hechas por una serie de analistas que 2020 es un año donde se podría estar dando un conjunto de elementos más complejos y sobre todo lo que advierte Rubini es que los instrumentos a disposición de los macroeconomistas o los economistas que están en condiciones de gobernar son bastante limitados porque son países casi todos que tienen alto nivel de deuda que además parten de tasas de interés que están subiendo pero que están relativamente bajas por lo tanto no hay mucha capacidad para reaccionar ante un evento turbulento que tuviera lugar como si lo hubo en 2008 donde las hojas de balance de los bancos estaban muy liberadas. O sea que en síntesis lo que uno podría decir a la primera pregunta es el dólar tiene altas chances de permanecer en proceso alto en valores altos y fortaleciéndose por lo menos en los próximos 18 meses porque el fenómeno de las políticas en Estados Unidos va a permanecer por lo menos 18 meses más eso va a suponer un escenario de valorización del dólar lo cual supone que los precios de los commodities no van a valer mucho a medida que los commodities se transan en dólares si el precio de la unidad de cuenta aumenta los precios no aumentan por ese motivo o sea que los commodities no van a tener una expansión derivada del fenómeno financiero eso va a suponer menos financiamiento menos acceso a financiamiento a los países emergentes lo cual supone para los países que están en dificultades un escenario más frágil en los próximos 18 meses y un conjunto de dudas para después del 2020 cuando este escenario financiero más riesgoso parece asomar. Entonces en ese contexto la pregunta es cómo está la región y qué tenemos para decir de la región la región tenemos podríamos estar mucho rato en particular en la Argentina voy a tratar de pasar muy rápido a hacer dos o tres elementos porque seguramente ustedes lo han seguido en la Argentina hay básicamente varios problemas pero hay dos que son los más significativos el primero es un problema de fundamentos Argentina tiene un déficit en cuenta corriente y un déficit fiscal elevado eso se conoce en la jerga como un déficit gemelos y eso requiere financiamiento externo Macri tuvo financiamiento externo hasta diciembre abril de este año más o menos abundante y eso fue lo que le permitió a Macri desplegar una estrategia gradualista para enfrentar el escenario muy desordenado que recibió de la administración Kirchner el problema es que el tiempo se acabó porque el mundo cambió y por lo tanto ya no hay más tiempo para obtener financiamiento y financiar la transición hacia una situación fiscal más ordenada y esa situación fiscal que venía mejorando hoy ya tiene que mejorar de manera más acelerada y además esa situación fiscal que venía mejorando en algún sentido por razones que siquiera después abundamos había empeorado la cuenta corriente y hoy ya no hay más tiempo para financiar esa cuenta corriente tan abultada o sea que Argentina tiene que por estos fundamentos en un contexto financiero más restrictivo tiene que hacer ajustes duros y eso es lo que lo llevó a manos del fondo en la medida en la medida que los mercados dejaron de financiar este escenario más restrictivo tuvo que sentarse con el fondo y el fondo lo estaba esperando con los ajustes clásicos del fondo más allá de las buenas maneras y de las buenas relaciones que hay entre Macri y los mercados internacionales los números mandan y por lo tanto uno puede tener la mejor buena voluntad del mundo pero con esos números el fondo sigue siendo el fondo y por lo tanto lo que el fondo acordó fue un programa de ajuste fiscal bastante duro que fue el que se celebró allá por el mes de mayo pero a lo largo del mes de junio o julio los mercados fueron cobrando conciencia de lo que muestra el gráfico de la derecha que para cerrar la necesidad de financiamiento que es lo que está puesto en la parte de arriba del cuadro a Argentina le faltaban en el año 2018 o sea de aquí a fin de año aproximadamente unos 11.000 millones de dólares y el año que viene aproximadamente unos 23.000 millones de dólares estamos hablando que en el orden de los 30.000 millones de dólares que es algo así como la mitad del Producto Bruto Interno Uruguay o sea que Argentina tiene que conseguir en los mercados privados la mitad del Producto Bruto Interno para cerrar sus cuentas para cerrar sus obligaciones eso es un monto realmente enormemente grande y por lo tanto lo que una vez que los mercados cobran conciencia de eso hay apuestas sobre el riesgo de un eventual default un default selectivo lo que fuera que es lo que ocurre en el mes de junio y mucha presión sobre el mercado cambiario para resolver ese problema lo que hace Argentina es volver sobre el fondo para ver si el fondo había acordado un programa financiero de ese calibre que eran 15.000 millones de dólares ya entregados en junio de este año y ese calendario de desembolsos para los años siguientes bueno lo que Argentina está negociando con el fondo es anticipar desembolsos del 2020 hacia el 2018 o 2019 de manera tal de cubrir esa necesidad de financiamiento y tranquilizar a los mercados de que su programa financiero cierra esa es la negociación que está hoy pero mientras están en esa negociación lo que el fondo dice es bueno dejá ir el tipo de cambio no uses las reservas para defender el tipo de cambio y además haces el ajuste fiscal que yo te estoy pidiendo eso es un típico ajuste recesivo muy duro con un horizonte positivo probable en 2019 en abril de 2019 pero con un peregrinaje en el desierto muy duro de acá abril de 2019 dicho en otras palabras si llegan vivos abril o sea si esto es si sobreviven la tensión que supone de acá a abril tienen altas chances de habiendo devaluado lo que devaluaron de tener un buen segundo semestre el año que viene pero el problema es cómo llegan a abril y eso es lo que están en este momento calibrando y negociando va a ser un escenario convulso políticamente convulso socialmente no necesariamente igual que el de 2001 pero un escenario muy complejo porque es un ajuste recesivo muy duro el que Argentina está desplegando de hecho más ayer conocimos los datos del segundo trimestre es verdad que el segundo trimestre de Argentina estuvo muy afectado por la sequía pero la actividad cayó 4,2% en términos interanuales incluso más el programa financiero que el gobierno maneja con el FMI maneja un año 2018 con caída del 2,4% y un 2019 con caída del 0,5% o sea que estamos hablando de un año y medio de una situación bien compleja desde el punto de vista activa y además con una inflación consolidándose en 40 inflación que juega un papel muy relevante en Argentina porque va a licuar va a licuar va a ayudar a licuar la situación fiscal ¿no? la inflación alta erosiona salarios erosiona gasto corriente y eso es parte del ajuste la inflación en 40% es parte de lo que necesita el gobierno argentino para dar sus restricciones de financiamiento para poder mejorar su situación fiscal lo cual es bien negativo desde el punto de vista social porque la inflación al alza genera de erosión salarial y tensión naturalmente de Brasil es muy difícil de dar en este momento solamente anotarles que Brasil tiene un déficit fiscal del orden del 7% del PIB es un déficit muy alto no tiene un problema en la cuenta corriente como ustedes ven allí no es un problema del sector externo pero para resolver ese gran problema que es su situación fiscal Brasil tiene que pasar una reforma tributaria un complemento de reforma tributaria muy dura por el Parlamento y una reforma previsional muy dura por el Parlamento y eso supone que tiene que haber alguien con liderazgo político y credibilidad política suficiente como para hacerlo y el problema que tenemos es este que está aquí las encuestas hoy están lideradas por Bolsonaro cuyos credenciales en materia económica son desconocidas y que no se entiende no está muy claro cuál es su orientación económica los mercados desconfían de ese tipo de orientaciones de naturaleza populista y lo que tenemos en segundo lugar ya es al PT que de alguna manera es parte de lo que fue la salida en 2016 de Dilma del gobierno o sea que lo que tenemos es un escenario electoral que muestra una polarización muy grande entre una derecha populista y una izquierda del partido de los trabajadores y los candidatos del establishment si ustedes quieren de los mercados bastante alejados de la probabilidad de triunfo y por lo tanto sabiendo que con mucha incertidumbre respecto de qué es lo que van a hacer estos dos partidos políticos si triunfan en materia de los problemas fiscales y los problemas previsionales en ese contexto de alta incertidumbre fíjense lo que pasa con el real el real se dispara arriba de cuatro es básicamente un fenómeno de naturaleza de incertidumbre asociado a la desconfianza que genera todo este proceso electoral que seguramente en unos cuatro o cinco meses tendremos en ese contexto tengo que acelerar un poco más de lo que vengo porque tengo restricciones de tiempo ¿cuál es expuesto este Uruguay? les voy a decir muy rápidamente está expuesto no somos inmunes es imposible considerar que un país de estas dimensiones entre estos dos gigantes es inmune pero tenemos hemos hecho un conjunto de cosas en los últimos 15 años como sociedad que nos deja a mejor resguardo de lo que estábamos a finales de los 90 o sea que uno lo que puede decir parados aquí es que por más grave que sea el fenómeno regional no estamos en condiciones de vivir un fenómeno como el que vimos en 2001-2002 eso es una cosa que no tiene probabilidad de ocurrencia yo diría casi cero por muchas razones primero no tenemos canal de exposición de nuestro sistema bancario argentino eso es muy importante que lo mantengamos y el canal de exposición no se mide por los depósitos se mide por los créditos en el año 2001 aproximadamente el 20% del crédito que otorgaba el sistema financiero uruguayo era no residente eso eran argentinos Banco Montevideo Banco Comercial y otros bancos estaban altamente expuestos al sistema argentino eso hoy no forma parte de nuestro menú no hay ningún banco con exposición relevante los depósitos que eran el 40% a final del 2001 de no residentes hoy son el 9% o sea que nuestro canal de contagio regional vía sistema bancario no hay probabilidad de tener una crisis bancaria en Uruguay es nula a no ser que tengamos un fenómeno interno que tengamos que no estamos mapeando adecuadamente bien nuestro riesgo país en ese contexto no ha reaccionado como el de Argentina en Argentina el riesgo país ha aumentado significativamente en Uruguay apenas se ha movido en promedio de los emergentes o sea que en realidad yo lo que diría es no tenemos un fenómeno relevante desde el punto de vista de nuestro canal bancario tenemos un stock de reservas adecuado para lo que es el escenario que tenemos que enfrentar tenemos un perfil de deuda muy adecuado fíjense que hoy apenas el 6% de nuestra deuda pública está contratada a tasa variable eso es muy relevante en los 90 era el 67% estaba contratada a tasa variable ¿qué quiere decir eso? las tasas pueden aumentar pero solamente se nos meten las tasas altas en la deuda nueva que contraigamos no se nos mete en el stock que ya tenemos contratado ese es un seguro que fue construido a lo largo de estos años muy importante por la oficina de deuda y otra cosa tanto pasa con la dolarización de la deuda hoy la mitad de la deuda está en dolares cuando en los 90 casi la totalidad de la deuda estaba en dolares con lo cual esos son dos seguros que nos costó dinero construirlo pero como todos los seguros cuestan uno no se queja cuando no choca porque no usé el seguro esto es lo mismo yo me pasé 10 años sin usar estos seguros este es el momento de usar el seguro y eso es rentable haberlo construido y esto es un mérito de un conjunto de gobiernos esto empezó a construirse al final de la administración Valle y lo consolidaron los gobiernos del Frente Amplio o sea que esto es una construcción nacional es una construcción de que alguien se pueda rogar que fue una construcción propia pero hay un consenso construido al respecto naturalmente no somos inmunes el tipo de cambio se ha ido como consecuencia de que todos los uruguayos sabemos que si la Argentina deprecia Uruguay deprecia el Banco Central ha intentado moderar esa depreciación del peso uruguayo con el propósito que esto no se meta en la inflación pero en cualquier caso la depreciación ya tuvo lugar y hoy tenemos un tipo de cambio que se ha depreciado en torno al 17% respecto a lo que era en mediados de abril y tenemos por tanto una inflación que está recogiendo ese fenómeno la inflación va a alejarse del rango meta ubicarse en torno al 8% no va a salir de ese nivel en principio pero claramente esa es parte del contagio que tenemos y el contagio más importante viene por el canal comercial Argentina a pesar de que hoy es muy poco relevante en materia de bienes cuando uno mira bienes y turismo Argentina es casi tan importante como China y por tanto es nuestro segundo socio comercial mucho más importante que Brasil y lo que ven ahí es el deterioro de nuestra competitividad regional ese indicador lo que muestra es cuán caro en dólares estamos respecto de nuestro promedio histórico respecto a Argentina y Brasil y lo que mostramos ahí es que Uruguay está caro respecto a Brasil casi 40% respecto al primero histórico y casi un 20 largo por ciento respecto a Argentina y sobre todo lo que importa es lo que pasó de enero a la fecha o sea que Uruguay está recibiendo un shock que es un cambio de precios relativos eso supone que va a haber menos turistas sobre todo los turistas de clase media que son los que alargan la temporada turística pero sobre todo va a haber más uruguayos cruzando la frontera y yendo a comprar o sea que ahí tenemos un doble efecto sobre el canal comercial y eso es parte del efecto de golpe que tenemos por eso decimos no estamos expuestos pero no somos inmunes eso quiere decir que nuestra actividad se va a ver resentida ¿hay riesgo de estancamiento? no hay riesgo hay riesgo de estancamiento perdón sí efectivamente hay riesgo de estancamiento aunque no es algo muy probable conocimos el otro día el dato del producto la economía creció 2,5% en términos interanuales pero si le sacamos el efecto de refinería el año pasado la refinería estuvo apagada con lo cual estamos comparando contra un año en el cual no había refinería es un evento que no es económico es técnico si prendimos o apagamos la refinería si sacamos el efecto de refinería estamos creciendo 1,7 o sea que la economía se está desacelerando desde 4,6 que crecía a finales de 2016 a un principio de 2017 a 1,7 esa es una desaceleración importante más moderada de lo que los estadistas pensamos pero una desaceleración importante y sobre todo lo que muestra es que el consumo que era nuestro motor de crecimiento de los últimos dos años o año y medio se está enfriando está contribuyendo menos de lo que lo venía haciendo no tenemos inversión estamos con un nivel de inversión similar al 2005 sin reactivarse básicamente porque no hay megaproyectos y porque los márgenes son muy estrechos como seguramente ustedes saben tenemos un mercado de trabajo que tiene 50.000 puestos de trabajo menos y que está amortiguado de la tasa de desempleo porque tenemos 15.000 personas que se retiraron del mercado laboral con unos salarios que se han ido moderando y por lo tanto eso le desinfla el mercado interno que ha sido parte del motor de los últimos meses por lo tanto nuestra visión de crecimiento es esta que está aquí Uruguay crecería aproximadamente 1,9 este año y 1,2 el año que viene pero cuando uno descuenta los efectos por una sola vez ahí descuenta la refinería que juega a favor y descuenta perdón que juega en contra para hacer la comparación interanual y la sequía que tuvimos que cuenta en sentido contrario en realidad la economía estaría creciendo y el diagnóstico de coyuntura que tenemos que hacer es que la economía estaría creciendo entre 1 y 1,5% en el próximo año y medio es una economía que va a crecer poco en principio no es una recesión no estamos visualizando ni mucho menos una crisis no estamos imaginando una recesión todavía pero es una economía que va a crecer bastante poco en los próximos 18 meses última reflexión ¿está amenazado el dólar inversor? y la respuesta es sí está amenazado el dólar inversor no estamos inmunes de ello no es inminente tenemos tiempo pero está amenazado ¿cuál es nuestro problema? nuestra situación fiscal nosotros tenemos un conjunto de variables que están bajo control y que están bien controladas nuestro perfil de deuda nuestro stock de reservas nuestra regulación prudencial en el sistema bancario pero tenemos un talón de alquiler que era nuestra situación fiscal tenemos un déficit fiscal esta fue la situación fiscal que heredó esta administración cuando asumió allá en 2014 esas eran las metas fiscales que tenía establecidas para el periodo esto fue lo que ocurrió de hecho a pesar de los ajustes fiscales que fueron promovidos durante esta administración la situación fiscal no mejoró esencialmente estamos en un déficit fiscal importante y mucho más elevado de lo que las metas establecían lo que fueron establecidas sucesivamente nuestra visión es que el déficit fiscal se va a consolidar en el mejor de los casos en este 3,8 3,9 porque la situación de actividad va a caer y por lo tanto la recabación va a verse afectada y en ausencia de correcciones sobre gasto que en principio no hay margen para hacerla porque estamos en la última rendición de cuentas o la última discusión política que tiene chance de introducir modificaciones significativas sobre esto y está claro que eso no va a ocurrir este déficit fiscal se va a consolidar en este nivel solamente un comentario al pasar esto también es parte de un ciclo que aquí hay varios miembros de los partidos políticos destacados y Senadores de la República es importante pasar a revista Uruguay dedica un año casi un año en discutir su presupuesto cuando uno cuenta eso en el exterior es increíble el presupuesto que estamos por aprobar en diciembre o ahora antes de diciembre fue elaborado por el Poder Ejecutivo entre los meses de febrero y mayo eso es la prehistoria en términos económicos esos tiempos en el mundo de hoy no funcionan más los países primero no tienen presupuestos quinquenales como tenemos nosotros es una cosa un poco obsoleta pero además discuten en plazos mucho más cortos los presupuestos en plazos de un atentado último comentario porque es mi última placa y les pido perdón porque me extendí demasiado la razón por la cual entendemos nosotros que hay un riesgo de ser calificados o ser modificada nuestra calificación de deuda esencialmente este ejercicio que es lo que hacen las calificadas de riesgo las calificadas de riesgo valoran el comentario que a uno le hacen cuando uno se reúne con ellos es Uruguay es un país serio en todas sus reglas es un país que cumple que cuando ha habido problemas fiscales el sistema político reacciona e introduce correcciones con lo cual es un país confiable desde mucho punto de vista pero tiene una fragilidad fiscal importante hasta ahora hemos mantenido la calificación de grado porque se ha mostrado el sistema político y los gobiernos sensibles a corregir ese desvío fiscal pero este es un país con déficit fiscal alto y con deuda elevada por lo tanto es muy importante proyectar hacia adelante la deuda para saber si esta deuda es sostenible entonces si es repagable para que sea sostenible esencialmente lo que tiene que ocurrir es que el producto bruto interno tiene que crecer más que lo que crece el déficit fiscal si el déficit fiscal crece más que lo que crece el producto la deuda no es sostenible y eso es lo que ha estado pasando en Uruguay en los últimos años entonces las proyecciones los ejercicios de sostenibilidad de deuda que es lo que hace cualquier calificador lo que hacemos todos los colegas muestran que en distintos escenarios la relación deuda producto crece excepto en un escenario que es que la economía crezca al 2 y que consolidemos un superávit primario fiscal de en torno al 1% o sea que en ausencia de una corrección fiscal de un punto un punto y medio del producto nuestra deuda no es sostenible y eso requiere una corrección fiscal esa corrección fiscal no va a tener lugar en 2018 no va a tener lugar en 2019 salvo que algo muy grave ocurra va a tener más bien lugar en 2020 con efectos en 2021 entonces en todo ese largo peregrinaje de aquí al 2021 en cualquier noticia negativa que tengamos regional y que mostremos rigidez para reaccionar bueno la probabilidad de que tengamos una rebaja a nuestra calificación aquellas agencias que nos tienen algún escalón por arriba del grave inversor o una apuesta en perspectiva negativa no es cero no es algo inminente no es algo que va a ocurrir en la próxima revisión de ahora de octubre y probablemente no ocurra en la siguiente revisión de mayo de nuestra calificación pero es algo que está allí no podemos ni decir que va a ocurrir ni tampoco podemos decir que no va a ocurrir más bien lo que debemos ser conscientes es que habría que estar trabajando con planes de contingencia si es que queremos defender esto como un tema central en los próximos meses lamentablemente el ciclo electoral no lo va a permitir entonces estos eran mis comentarios les agradezco y me pido perdón mis colegas por la extensión bueno buenos días para todos agradezco a ADM la invitación a exponer hoy también a mis colegas y amigos Fito y Gabriel por compartir esta mesa siempre interesante y bueno y a todos ustedes por venir e interesarse hoy por lo que tengamos para decir básicamente en estos 20 minutos voy a intentar mostrar algunas tendencias de la opinión pública uruguaya y algunas cosas que nos muestran algunas perspectivas electorales 2019 y al final mostrar algunos indicadores un poquito más de mediano plazo que nos llevan a otro tipo de conclusiones estamos ya prácticamente un año de las elecciones nacionales por ahí surgía la pregunta al principio de si estamos ya en campaña o estamos ya en un proceso electoral bueno en campaña formalmente todavía no estamos quizá algunos candidatos puntualmente o algunos líderes políticos que aspiran a ser candidatos puedan sí estar en campaña pero no tenemos una campaña electoral lanzada propiamente dicho pero sí estamos claramente en un proceso electoral donde de a poco el eje de la agenda y el eje de la preocupación también del público de la mirada del público va a virar desde la mirada de la actualidad y si se quiere la mirada evaluativa del pasado hacia la mirada del futuro y empezar a pensar en lo que puede venir todavía estamos en un proceso como de transición entre esos dos tipos de miradas ¿cuál es el escenario electoral hoy? si las elecciones fueran hoy bueno estamos un poco lejos para hacer esta pregunta seriamente todavía a los uruguayos es posible que la mayoría de los uruguayos o muchos de ellos no hayan pensado todavía de verdad qué harían si las elecciones fueran hoy y bueno y en estos contextos obviamente las respuestas de las personas a esta pregunta son aproximaciones más que certezas sin embargo ya sabemos que en Uruguay este tema de las camisetas partidarias de las identidades partidarias es efectivamente central es efectivamente sólido por lo cual cuando en Uruguay a diferencia de otros países preguntamos incluso extemporáneamente a quién votaría si las elecciones fueran hoy la enorme mayoría de los uruguayos da una respuesta a esta pregunta en primera instancia y la última encuesta de equipo fue una encuesta realizada entre el 17 de agosto y el 3 de septiembre si tiene un par de semanas determinadas nos muestra una intención de voto 31% orientada al Frente Amplio 31% al Partido Nacional hay un empate ahí entre estos dos partidos 10% de intención de voto al Partido Colorado 2% Partido Independiente 2% Partido de la Gente 1% de Unidad Popular 7% que dicen que votarían en blanco o anulado y hay un 15% de indecisos entonces este escenario esta foto que nos muestra la encuesta de agosto en realidad es muy muy parecida a las fotos que hemos ido sacando en los últimos dos años la verdad que no ha habido cambios significativos en la estructura de preferencia de los uruguayos en los últimos dos años hay dos partidos principales que están en el torno del 30% a veces está un poquito por arriba uno a veces está un poquito por arriba el otro siempre desde el punto de vista estadístico son situaciones de empate técnico están en esos niveles el Partido Colorado que venía un poquito por debajo del 10 ahora se acerca al 10 incluso en algún escenario creciendo un poquito y los otros partidos Partido Independiente y Unidad Popular en niveles por el momento más pequeños y el porcentaje de indecisos está en estos niveles quizá el único datito que es un poco distinto a las ciclas anteriores es que el voto blanco nulo que en general estaba en 3-4% a esta altura como voto declarado ahora está en 7 es un poquito más alto producto de algunos elementos de descontento que vamos a analizar en el conjunto de la presentación la foto es muy clara entonces una situación asimétrica con dos partidos en el entorno del 30 y disputando el acceso al gobierno y el resto de los partidos en una distancia bastante más importante y donde sería más difícil pensar para estos otros partidos estar disputando el acceso al gobierno nacional en la próxima elección lo otro que es bastante claro esta estructura de preferencia que los dos principales partidos que están disputando del gobierno nacional les queda un trecho grande para llegar a los niveles que necesitan para ganar para ganar en primera vuelta les queda muchísimo casi 20 puntos para llegar al 50% de los votos emitidos para ganar en segunda vuelta también necesitan el 50% de los votos emitidos pero bueno ahí es un escenario binario donde hay menos gente que vota alguna gente vota blanco nulo pero también le falta un trecho importante y también le falta un trecho importante a cualquiera para pensar en tener mayorías parlamentarias propias por ahí vamos delineando algunos escenarios de probabilidad de lo que puede ocurrir entonces el escenario está básicamente estable hay un modesto crecimiento del partido nacional y una modesta caída del frente amplio en el mediano plazo pero gruesamente estamos en el mismo escenario escenario muy probable de segunda vuelta y escenario muy probable de no mayorías parlamentarias propias para ningún partido que sería un cambio cualitativo importante para el Uruguay de los últimos 15 años donde hemos tenido gobiernos con mayorías parlamentarias y eso obliga a una dinámica política distinta y la definición de una segunda vuelta si nadie tiene mayorías parlamentarias propias en la primera va a pasar por el comportamiento de los votantes de los partidos chicos entre comillas los partidos que quedan por fuera de la segunda vuelta si eso básicamente el grueso de esos votantes hoy están en el partido colorado si los votantes del partido colorado se comportan como se comportaron las únicas dos instancias de segunda vuelta donde el partido colorado no participó que fueron el año 2009 y el año 2014 donde la mayoría de los colorados en relación de 8 o 9 de cada 10 colorados terminaron votando al candidato del partido nacional la calle Herrera en 2009 la calle Povo en 2014 entonces el partido nacional contaría en este momento con una ventaja en el punto de partida de segunda vuelta sobre el Frente Amplio pero la verdad que eso nada garantiza que esto va a ser así que haya ocurrido dos veces con electorados que se mueven y cambian no garantiza y obviamente ese va a ser un centro de disputa porque los dos partidos que quieren ganar la elección en segunda vuelta necesitan captar votos ahí y seguramente los dos van a diseñar estrategias para captar este segmento el votante del partido independiente el votante del partido de la gente y bueno el votante de unidad popular que posiblemente esté más cercano al Frente Amplio con mayor claridad pero bueno todo esto no podemos saber cómo va a ocurrir simplemente son algunas preguntas relevantes de cuya respuesta va a depender el resultado de la elección ¿está el Frente Amplio amenazado de verdad? ¿es posible que el Frente Amplio pierda esta elección? sí claramente es posible el Frente Amplio está amenazado de verdad por distintas razones ayer conversando con Fito sobre la estructura de nuestras presentaciones es inevitable que nos vamos a repetir en algunas cosas por lo cual algunos de estos análisis los voy a pasar muy rápido porque los va a desarrollar Fito más adelante un primer elemento por el que el Frente Amplio está amenazado es porque podemos ir despejando hipótesis podemos ir despejando hipótesis Nacho, Nacho ese me toca a mí este es mío estamos todos amenazados estamos todos amenazados a mí me toca trabajar en varios países trabajando en Paraguay por ejemplo una vez me amenazaron de muerte por una encuesta que no le gustó al gobierno de turno yo siempre dije que en Uruguay estas cosas no pasaban pero bueno estoy empezando a sospechar bueno el Frente Amplio tiene menor capacidad para retener a sus votantes efectivamente si nosotros vemos esta serie nos muestra la intención de voto de los uruguayos desde los 90 hasta ahora es una serie larguísima y donde básicamente lo que vemos ahí es donde estaba cada uno de los partidos a la misma altura del ciclo electoral anterior si nosotros nos vamos al primer corte es el promedio del segundo semestre del 2013 la última ya la vimos la foto actual 31-31-10 en 2013 hace 5 años donde en octubre del 2013 hubo una presentación aquí mismo en ADM donde estuve presentando datos la foto que veíamos era esta Frente Amplio 43% Partido Nacional 25% Partido Colgado 14% hoy el Frente Amplio está 12 puntos por debajo de esa situación que estaba a la misma altura en el 2013 si nos vamos al 2008 el Frente Amplio estaba en 41 es decir estaba 10 puntos por encima de la situación actual si nos vamos al 2003 el Frente Amplio estaba en 47 a esta altura del segundo semestre del año preelectoral tenemos que irnos al año 98 para encontrar un Frente Amplio en niveles parecidos a los actuales en el 98 el Frente Amplio tenía 33% de intención de voto y bueno y el año 99 fue la elección donde el Frente Amplio es primera mayoría digamos en la primera vuelta pero pierde la elección en la segunda vuelta entonces el Frente Amplio de las 3 elecciones que ganó a esta altura del partido en el segundo semestre del año preelectoral estaba por encima del 40% y ahora está apenas un poco por encima del 30% entonces está claro que uno puede decir bueno las encuestas tienen cierto margen de error en el 2014 está bien todas esas cosas son ciertas pero las magnitudes son demasiado importantes como para pensar que esto que estamos viendo puede tener que ver con algún margen de error de las encuestas que puede haberlo pero seguramente no explican toda la diferencia entonces el Frente Amplio está en problemas para retener sus propios votantes más importante de lo que tenía en los ciclos electorales anteriores también es cierto que la oposición la suma por lo menos del partido nacional y del partido colorado no está en un lugar muy distinto al que estaba en los ciclos anteriores la oposición sumaba a esta altura del 2003 sumaba 39 ahora está en 41 diferencia estadísticamente insignificante estaba en 43 en el 2008 ahora está en 41 es decir cuando la oposición estaba en estos niveles si lo miramos del otro lado cuando la oposición estaba en estos niveles el segundo semestre del año prolectoral no logró ganar entonces ahí hay como un territorio de disputa bastante claro pero ¿el Frente Amplio está en problemas? sí efectivamente está en problemas percepciones críticas sobre la economía estamos en un momento de percepción económica extremadamente negativo Fito va a desarrollar más esto pero las percepciones económicas actuales son similares a las que teníamos al final del gobierno de Valle y nunca la habíamos visto en estos 15 años de gobierno frente amplista estas percepciones pueden tener algún criterio de justicia o no pero a los efectos de opinión pública esto no es demasiado relevante porque las percepciones tienen efectos sobre la realidad más allá de las condiciones objetivas percepciones críticas sobre el desempeño del gobierno nunca habíamos visto ni en el primer gobierno de Vázquez ni en el gobierno de Mujica un presidente con niveles de aprobación por debajo del 30 ahora ya tenemos una aprobación presidencial en el promedio del año de 26 en la última edición puntualmente de 24 que se parece más al tipo de aprobación que tenían los gobiernos previos a que gobernara el frente amplio pero que obviamente esto también muestra los niveles de desencanto percepciones de corrupción y o amiguismo el caso Sendik como el más notorio esto está instalado en los estudios cualitativos que explican por qué algunos votantes o ex votantes del frente amplio hoy tienen dudas o incluso algunos dicen que no van a volver a votar al frente amplio que hacen un combo terminan de conformar un combo complejo tiene el frente amplio perdida la elección bueno no podemos bajo ningún concepto decir que el frente amplio tiene perdida la elección y bajo ningún concepto se puede asegurar que va a haber un cambio de gobierno el año que viene porque también hay elementos de opinión pública que juegan a favor del frente amplio por ejemplo la imagen del liderazgo político la imagen del liderazgo político del frente amplio aunque se ha desgastado en los últimos años sigue siendo mejor que la imagen del liderazgo político de oposición y eso es una diferencia que no es menor aquí vamos a ver muy rápidamente la tabla de popularidad de varios de los principales líderes políticos del país vemos que los dos líderes políticos mejor evaluados del país siguen siendo José Mujica y Tabaré Vázquez y el tercero es Daniel Martínez Mujica tiene 41 de simpatía 47 de rechazo el saldo neto es menos 6 Vázquez tiene 37 de 46 el saldo neto es menos 9 Martínez es un poco menos conocido tiene 28 38 saldo neto menos 10 recién después viene la calle POU 27 de simpatía 53 de antipatía saldo neto de menos 26 y casi igual que la calle POU se ubica Julio María Sanguinetti que bien habíamos dejado de medir en las encuestas durante buen tiempo y este año empezamos a medirlo a principios de año y vemos que ha mantenido una imagen que no era buena de hecho no es una imagen precisamente positiva pero dado la caída de todo el resto del liderazgo político Sanguinetti aparece hoy como uno de los líderes políticos mejor evaluados de la oposición y del sistema político en general 27 de simpatía 48 de antipatía verán ustedes que los niveles rojos son muy altos en prácticamente todos los líderes políticos menos en aquellos menos visibles que tienen grises que son ese no conocimiento y verán que el saldo neto que es esa columna que está a la derecha es negativo en todos los casos estamos en un momento de una baja valoración voy a volver sobre esto más adelante del liderazgo político uruguayo en su conjunto lo cual le agrega un grado de incertidumbre importante a la elección en términos de resultados electorales tiene algunas consecuencias de mediano plazo que son bastante más complicadas que el resultado electoral pero que puestos en campaña puestos a convencer a los votantes y este era el punto de esta diapositiva todavía los líderes políticos del Frente Amplio tienen mejor imagen que los líderes políticos de los partidos tradicionales más allá de que el Frente Amplio obviamente es un partido relevante del sistema es uno de los dos partidos más importantes del sistema tiene un conjunto de recursos sustantivos de estar en el gobierno con las cosas que eso implica y un conjunto de recursos simbólicos que también son muy importantes para el desarrollo de la campaña entonces el Frente Amplio está amenazado sí pero por supuesto que no se puede decir que el Frente Amplio va a perder el gobierno ni mucho menos obviamente los candidatos y las internas van a ser decisivos siempre lo son en cualquier circunstancia todavía no tenemos mucha claridad sobre esto esta semana divulgábamos en subrayado nuestra primera medición sobre internas partidarias de aquí a junio con una muestra grande una muestra importante de casi 1.400 entrevistados y tomando algunas primeras fotografías como siempre a esta altura uno hace se hacen preguntas espontáneas abiertas sin sugerir nombres de candidatos y después hacemos algunas preguntas guiadas donde ofrecemos menú de candidatos que son un poquito más aproximaciones un poquito más discutibles pero que nos sirven por lo menos para entender cómo se configura el escenario comenzando por el partido nacional que es aquel partido que si se quiere tiene el menú más ordenado más definido en términos de quienes compiten hay bastante claridad ahí la preferencia espontánea por candidato a presidente en el partido nacional cada vez que nosotros encontramos a alguien que dice voy a votar al partido nacional bueno y a quien va a votar en la interna y los resultados son estos 55% de preferencia por la calle POU 21% de preferencia por Jorge Larrañá 9% de preferencia por Verónica Alonso hay un 5% que menciona otros nombres la mayoría gente que no está hoy en la carrera pero la gente lo menciona y hay apenas un 11% de indecisos esto es realmente llamativo desde un punto de vista o sea no es llamativo porque efectivamente ya hay candidaturas muy definidas pero no es habitual encontrar a tanto tiempo una elección interna tan bajo nivel de indecisión en la interna de un partido cuando cuando hacemos la pregunta guiada le ofrecemos el menú de candidatos esto varía muy poco la calle POU pasa 55-57 Larrañága 21-24 Verónica Alonso de 9-11 aparece Enrique Antía que no aparecía en la espontánea aparece guiado con 3% aparece Juan Andrés Ramírez Sarabia que esta semana declinó su candidatura y creo que hoy se informó en el semanario búsqueda su adhesión a la candidatura de Jorge Larrañága y hay un 4% de indecisos dos comentarios respecto a lo que puede pasar en la interna del partido nacional en las internas del partido nacional siempre han sido particularmente dinámicas han sido internas que claro estas reglas no sirven obviamente para pronosticar pero si sirven para mostrar ilustrar el tipo de dinamismo que pueden tener a esta altura del partido los candidatos que iban ganando en las internas del partido nacional las últimas 3 elecciones no terminaron ganando terminaron perdiendo siempre hubo carreras de atrás también es cierto que nunca había una diferencia tan amplia entre el candidato que iba ganando sobre el resto por lo cual no necesariamente esta regla debería aplicarse y quizá no es lo más probable que ocurra una reversión en este contexto pero si está claro que en la interna del partido nacional hay estos fenómenos de dinamismo bastante fuertes y que para un blanco cambiar de partido puede ser una decisión muy difícil pero cambiar de preferencia por un candidato dentro de su partido probablemente no es una decisión tan difícil entonces las campañas como siempre serán decisivas pero hay que tener en cuenta que en el punto de partida la calle Pau lleva una ventaja muy importante el segundo comentario que hay que tener en cuenta respecto a la interna del partido nacional es que tenemos acá un candidato que es Enrique Antía que estaba recién saliendo tiene atrás un grupo de apoyo en términos de estructura partidaria muy fuerte posiblemente la medición de este grupo de intendentes de Antía al medir por candidato estemos subestimando el peso real que puede tener la estructura que está por detrás por lo menos en estos momentos iniciales la interna colorada se puso picante efectivamente cuando nosotros preguntamos espontáneamente a quien votarían los colorados o a quien prefieren como candidato del partido aparece en primer lugar Sanguinetti con 32% en segundo lugar Bordaberri con 31% Talvi con 7% Amorín Valle con 2% Fernando Amado con 2% y Tabareviera con 2% Sanguinetti ha dicho varias veces que no va a ser candidato presidencial Bordaberri ha dicho muchas veces y seguramente no va a ser candidato presidencial mucho menos da sus responsabilidades actuales y entonces si efectivamente estas cosas ocurren el partido colorado se podría haber enfrentado una situación curiosa en las cuales los 2 candidatos que su electorado prefiere para encabezar el partido no van a hacerlo y eso generaría obviamente un reacomodamiento muy fuerte nosotros medimos un escenario en la interna colorada que es con los 3 candidatos que estaban definidos más Sanguinetti que es el principal referente del sector que aún no ha definido candidato que es vallistas y cuando Sanguinetti aparece como candidato obviamente refuerza su nivel de presencia 67% Sanguinetti 13% Talvi 12% Amorín Valle y 2% Fernando Amado de quien hay incluso rumores en las últimas semanas de que podría no mantener su candidatura o por lo menos no dentro del partido colorado pero estos rumores todavía no están confirmados dos precisiones respecto a esto una es que al igual que decíamos en el caso del grupo de intendentes del partido nacional también en el partido colorado y ahí tenemos más experiencias experiencias que han afectado a Pepe Amorín aquí presente con quien siempre él ha discutido que lo que marcan las encuestas en las mediciones como candidato subestima los votos que efectivamente obtiene y efectivamente ha sido así nobleza obliga en 2009 en 2014 porque muchas veces ocurre cuando hay estructuras de peso departamental que son canalizadores de votos son distribuidores canales de distribución del producto que son muy eficientes eso puede ser un booster puede efectivamente explicar que un candidato crezca y vote mejor de lo que las encuestas dicen las encuestas no son perfectas por si alguno no se había dado cuenta el segundo elemento tiene que ver con la candidatura Ernesto Talvia candidato al que también agarra casi recién arrancando es el candidato menos conocido de todos los candidatos en la interna colorada solo un 39% de los votantes colorados conoce a Talvi el 61% de los votantes colorados no sabe quién es Ernesto Talvi o sea ahí hay un desafío fuerte de crecimiento pero en ese contexto de bajo nivel de conocimiento Talvi tiene una muy buena traslación de conocimiento a votos estamos diciendo que el 39% lo conoce y el 13% lo elige en la lista si Talvi lograra aumentar su nivel de visibilidad y mantener ese nivel de traslación de conocimiento a votos entonces estaría también siendo teniendo un potencial de crecimiento si Sanguinetti además no fuera candidato sería muy difícil pensar que todos esos votantes que hoy eligen Sanguinetti se trasladaran directamente a otro candidato de ballistas sino que posiblemente también habría un espacio de crecimiento para otros dentro del partido entonces no sabemos qué va a pasar en la interna colorada hay muchas cosas abiertas pero no hay duda que se puso picante en la interna colorada esta cosa que quizá no estaba dentro del radar de muchos bueno y la interna del frente amplio mantiene incertidumbres importantes es la que tiene incertidumbres más importantes en la preferencia espontánea Martínez lidera un poquito sobre Mujica aparece Tabaré Vázquez que obviamente no puede ser candidato Cose, Murro, Astori y un nivel de indeciso importante cuando hacemos un escenario guiado con Mujica mucha gente que no lo mencionaba espontáneamente lo elige se mantienen Martínez y Mujica a la cabeza pero Mujica pasa al primer lugar en forma consistente con quien es hoy el líder político de mejor imagen del país Martínez en segundo lugar pero ninguno llega a una mayoría clara Cose, Murro, Andrade Vergara que son candidatos menos conocidos crecen un poco también se acercan reducen la diferencia y si nosotros eliminamos a Mujica obtenemos un crecimiento de todos crece Martínez pasa de 30 y pico a 40 y pico crece Murro crece Cose crece Andrade crece Vergara y crecen fuertemente los indecisos lo cual significa que hay una parte de Frente Amplista que eligen a Mujica y cuando no ven a Mujica realmente les cuesta encontrar a quien Mujica ayer hizo un pedido público que es la primera vez que yo escucho yo he escuchado a muchos líderes políticos pedir por favor que los incluyamos en las encuestas es la primera vez que escucho un líder político pedir que no lo incluyamos más en las encuestas eso es realmente original ayer dijo no voy a ser candidato lo reafirmo y pido por favor que no me incluyan más en las encuestas bueno es difícil no incluir a Mujica por varias razones por el peso político que tiene pero además también porque en 2008 también dijo muchas veces que no iba a ser candidato y finalmente el 24 de septiembre del 2008 tengo grabada la fecha dijo finalmente que por dos razones iba a ser candidato primero porque las encuestas le daban bien y segundo porque el Frente Amplio lo necesitaba las dos condiciones se mantienen vigentes hoy falta cuatro días para el 24 yo no creo que se apure tanto no creo que los plazos calcen tan perfectamente y lo otro que hay que decirle a Mujica que en realidad no es que nadie esté incluyendo a Mujica en la encuesta en la pregunta espontánea Mujica es el candidato más mencionado es la gente realmente la que está poniendo a Mujica en el lugar en el que está entonces nada no hay forma de que los encuestadores podamos incidir mucho en este caso bueno muchas preguntas aún persisten habrá internas competitivas en algunos casos pueden ser efectivamente competitivas picantes intensas en otros no quizá tengamos internas ya definidas habrá internas sangrientas esto tiene que ver con cómo serán las campañas las internas competitivas son buenas para los partidos las internas sangrientas son malas para los partidos esto tiene que ver con la actuación de los líderes en todos los niveles cuánta gente iría a votar que es otro factor que puede ser relevante las internas muy chiquitas poca gente vota es una interna donde las estructuras pesan más y las internas son muy convocantes eso puede modificar obviamente e influir sobre los resultados y finalmente muy brevemente porque se me fue el tiempo hablar de algunos factores que me preocupan mucho más que quién va a ganar que son algunos indicadores de desencanto con la política acabo de terminar un libro se va a publicar próximamente sobre 30 años de opinión pública en Uruguay rescatando series de largo plazo de investigación de opinión pública y la verdad que en este ejercicio me he encontrado con algunos indicadores preocupantes tenemos un nivel históricamente bajo aprecio al liderazgo político de hecho el año 2018 es el nivel es el año de más bajo apoyo al liderazgo político de toda la post dictadura desde que hay encuestas de opinión pública en Uruguay tenemos que irnos a fines de los 60 y principios de los 70 en alguna encuesta esporádica de aquellos años para encontrar un nivel de aprecio al liderazgo político uruguayo tan bajo como el actual aquí tenemos una serie que va desde los 90 hasta ahora la gráfica del medio la línea del medio es la que muestra el nivel promedio de apoyo al liderazgo político es de 34% hasta 2017 en 2018 ya estamos en 32% y cayendo realmente la tendencia es preocupante un nivel históricamente bajo de interés en la política los uruguayos dicen que en la política no solo no les interesa sino que muchas veces hasta es un fenómeno que los empieza a enojar el año 2017 fue el año más bajo de interés en la política en mucho tiempo y el año 2018 los niveles se han mantenido con respecto a los de 2017 por lo cual también tenemos un nivel de vínculo entre ciudadanos con la política en general que no está cargado precisamente de elementos positivos y por último tenemos un nivel históricamente bajo de apoyo a la democracia este es uno de los indicadores que en Uruguay siempre nos jactamos de tener altísimos niveles de apoyo a la democracia el latino barómetro mide esto desde hace muchos años y vemos que hasta 2017 el nivel de apoyo a la democracia uruguaya de 70% había caído 10 puntos respecto a los 90 esto ya había sido motivo de preocupación en algunos eventos que hemos tenido con FITO hace 2 o 3 años los datos de 2018 que aún no se han publicado muestran una caída todavía mayor del nivel de apoyo a la democracia en Uruguay si uno suma los uruguayos que dicen yo prefiero un gobierno autoritario a un gobierno democrático o que dicen a mí me da lo mismo si hay democracia o autoritarismo siempre y cuando me resuelvan los problemas eso ya suma más del 30% de la población entonces cuando uno escucha algunas expresiones por ejemplo las polémicas expresiones del presidente de la junta departamental de Tacuarembó en realidad no son expresiones que surjan de la nada o de un desvarío de una persona individual sino que empiezan a emerger en nuestra sociedad discursos de este tipo y que obviamente es fuente de enorme preocupación el 2020 el primero de marzo del 2020 vamos a tener un nuevo gobierno no sabemos todavía qué partido un nuevo gobierno que se va a enfrentar a algunas situaciones muy particulares probablemente no tenga mayoría parlamentaria propia probablemente vamos a tener un gobierno de coalición eso va a implicar una dinámica de negociación política a la cual no venimos acostumbrados en los últimos tiempos y justamente en un contexto va a tener que enfrentar tres o cuatro reformas importantes para nuestro país algunos de esos desafíos desde el punto de vista económico ya los mencionaba Gabriel y para eso va a necesitar un consenso público fuerte para implementar algunas de estas reformas y esto en el marco de un liderazgo político fuertemente debilitado en el marco de una dinámica política de mucha agresión y en el marco donde la representación política democrática vista desde los ciudadanos empiece a ser cuestionada nos muestran acá preocupaciones desde el punto de vista de la dinámica política para el 2020 que probablemente como decía recién son mucho más relevantes que quien gane la próxima elección perdón por terminar por un mensaje tan negativo pero son cosas que a veces hay que advertir muchas gracias bueno muy buenos días yo les pedí para tirar este muchas gracias Nacho me corresponde bueno en verdad es un verdadero privilegio hablar frente a ustedes y también compartir esta mesa con mis queridos colegas y amigos mi presentación bueno es sobre los desafíos políticos en Uruguay en tiempos de incertidumbre y hablaría voy a terminar hablando también de no solo en tiempos de incertidumbre en tiempos de problemas se vienen tiempos difíciles para Uruguay sin exagerar pero hay que tomárselo en serio tanto en lo económico como en lo político ¿de qué quisiera qué quisiera decir? bueno primero algunas referencias a la la estrella de este ciclo electoral que es la incertidumbre el año pasado en octubre también tuve el privilegio de hablar aquí y mi argumento central era hay que pensar que dentro de dos años cuando llegue la elección tendremos dos bloques compitiendo prácticamente en pie de igualdad dos bloques políticos y el resultado será incierto segundo el frente amplio está en problemas lo demostró perfectamente Nacho quisiera abundar sobre eso tercero la oposición no la tiene ganada la elección también enfrenta desafíos y tiene tiene una oportunidad pero en fin nadie sabe si la podrá yo al menos no lo sé si la podrá aprovechar y cuarto quisiera detenerme en este último punto coincido con Nacho es lo más importante de todo yo coincido como analista y como ciudadano no importa mucho quién gane importa conservar la posibilidad de decidir una brevísima historia de la incertidumbre yo como buen petizo soy medio compadre no sé si se dieron cuenta no me gusta decir no sé entonces casi nunca digo no sé hace muchos años que no digo no sé a veces me equivoco ¿no? pero en esta elección es muy difícil decir va a pasar tal cosa yo no lo puedo decir tenemos en Uruguay es relativamente sencillo más sencillo que en otros países decir qué puede pasar con la política porque tenemos una política extraordinariamente estable en términos comparados con partidos muy institucionalizados con bajísima volatilidad electoral la cantidad de gente que se mueve de partido de partido político de elección a elección siempre es muy baja la excepción fue seguramente en el año 2004 con un pico de volatilidad de movimiento de electores tenemos excelente información de opinión pública sí tenemos comparativamente hablando hace años excelente información de opinión pública que nos permite hacer previsiones más o menos razonables entonces cuando uno mira para atrás hemos tenido elecciones razonablemente previsibles el 2014 sí hubo incertidumbre en algún momento era difícil imaginar que Frente Amplio pudiera perder 2009 a ver en el 2004 me atrevía con Jaime ya fui a publicar un libro diciendo que que no que empezaba una era política nueva una era progresista no era simplemente en el 2004 que cambiaba un partido de gobierno no empezaba un tiempo político completamente distinto había Frente Amplio para rato se veía venir y en el 99 la reelección de la coalición entre colorados y blancos era muy previsible también solo un dato de esto Gabriel sabe mucho más que yo pero la inflación tiene un un impacto muy fuerte en el comportamiento electoral a ver al elector no le preocupa tanto quizás como le va el PBI pero si realmente empieza a sentir que le falta dinero de bocillos por la inflación por los impuestos por lo que sea piensa muy seriamente en la posibilidad de cambiar de partido entonces la coalición entre los colorados y los blancos logró por ejemplo entre la coalición San Inlet y Bonotel logró bajar la inflación un dígito después de 50 años no era tan difícil pronosticar prever o imaginarse que pudiera ser reelecta en esta elección gente en esta elección hay muchísima incertidumbre por donde la miremos quisiera distinguir el escenario 2018 que nos muestran las encuestas con el escenario 2019 que uno por distintas razones puede imaginar tenemos como decía Nacho una convergencia extraordinaria sorprendente para cualquier encuestador que haya seguido la evolución electoral de este país entre partido nacional y frente amplio que frente amplio y partido nacional estén parejos es impresionante el frente 10, 12 puntos por debajo de como estaba hace 5 años en el nivel de 1998 es un dato espectacular ahora el escenario 2019 yo me lo imagino distinto yo creo que una buena pista para pensar que puede pasar el año que viene es que el frente amplio va a superar yo diría cómodamente el 40% yo no me imagino el frente amplio votando 40, 41 me lo imagino me lo imagino estando cerca de 45 y ahora voy a explicar por qué el partido nacional superará el 40% es decir estarán parejos el partido nacional le cuesta muchísimo superar el 35% históricamente miren esta es la historia electoral del país resumidísima la línea roja que cae es el partido colorado la línea verde que crece es la del encuentro progresista frente amplio las dos líneas tienen muchísimo que ver quisiera acordarme una vez más de César Aguiar que fue de todos de todos nosotros el primero que dijo el partido colorado tiene problemas estructurales muy serios que van más allá de quien sea lo dijo en el 2004 al menos de quien sea su candidato bueno dos momentos increíbles señalados por las líneas punteadas negras el momento del triple empate en 1994 la elección con mayor incertidumbre que yo recuerdo y el segundo momento donde está señalado el nuevo equilibrio que son las elecciones que van desde el 2004 para adelante 2004 2009 2014 y yo me atrevería a decir 2019 ¿qué tenemos? bueno acá quizás yo tenga hace tiempo un pequeño matiz analítico con mi admiradísimo Nacho los candidatos son importantes sí y quizás a medida que pasa el tiempo cada vez más Nacho si se van debilitando sobre todo los partidos políticos las adhesiones políticas pero miren lo que pasó 2004 2009 2014 con el frente amplio que cambió pasó de tener a Vázquez de candidato después tuvo a Mujica tan distinto después volvió a tener a Vázquez y se movió entre el 50 51 y el 48 no son grandes cambios para mi gusto miren el partido nacional ¿no? la Rañaga primero en 2004 la calle Padre la calle Pou bueno otra vez entre el 35 y el 31 35 y 29 es un cambio un poco más importante pero tampoco es un cambio extraordinario el partido colorado se movió más pero insisto me acuerdo otra vez de César no sé si tiene tanto que ver con las candidaturas sino con otros fenómenos entonces yo les diría este gráfico capaz que hay que tenerlo presente porque este gráfico lo que sugiere y lo que sugieren algunos colegas como Rafael Piñeiro Daniel Buquet es que el sistema de partidos uruguayos está en equilibrio desde el 2004 quiere decir que no cambia nada no quiere decir que cambia menos de lo que sugeriría el escenario de las encuestas en el 2018 el Frente Amplio de vuelta en el 48% en el 50 los datos son muy impactantes los que vienen presentando los colegas que hacen opinión pública pero el Frente Amplio en el 40% tan bajo difícil de imaginar al menos para mí ¿cuáles son los problemas del Frente? los que estudian comportamiento electoral siempre distinguen que el elector teóricamente en teoría distinguen bueno el elector piensa haciendo decide su voto haciendo un balance del pasado se le llama voto retrospectivo o el elector decide su voto pensando en cómo le puede ir en el futuro el voto prospectivo miremos un poco las razones que tendrían algunos uruguayos para no votar al Frente hay unas cuantas haciendo un balance de cómo le ha ido la desconfianza del consumidor hay un índice que presenta que construyen en la Católica ¿no? en la Católica de confianza del consumidor que lo pueden consultar en la página no sé si lo llegan a leer bien ¿no? pero en la elección 2014 la confianza del consumidor estaba en la zona del moderado optimismo en el 2009 también bueno ahora está en el moderado pesimismo al primero que le escuché decir yo esto fue a Nacho Zanobar en el 2015 dijo algo está cambiando algo importante está cambiando en la manera en que la gente está viendo el país ¿no? se ha instalado un clima distinto los datos no hacen más que confirmar esto vuelvo para atrás pero está la política ¿no? el consumidor desconfía el elector está realmente muy poco conforme con lo que ha pasado en todo este tiempo remito de vuelta a los datos que mostró él sobre evaluación de la gestión presidencial ¿por qué el elector podría estar desconforme? los problemas pendientes la seguridad para mencionar uno las promesas incumplidas el cambio de la educación el cambio del ADN que los uruguayos seguimos esperando asuntos sorprendentes les llamo yo a la instalación permanente del tema de la corrupción bueno no hay día desde el 2015 no hay día en que no se hable de corrupción en este país y es extraordinariamente alarmante y todo esto tiene que ver en parte con el liderazgo presidencial no le quiero cargar las tintas al presidente pero es evidente que una cosa fue Vázquez 1 y otra cosa Vázquez 2 hay factores contextuales ser un presidente en general pero más un presidente de un partido socialdemócrata que busca combinar crecimiento con igualdad solo es posible si tenés plata podés hacer políticas sociales podés pensar en la redistribución del ingreso podés ocuparte de tus electores y tenés un peso en el bolsillo el ciclo económico ha conspirado fuertemente contra las ilusiones del presidente Vázquez de hacer una buena presidencia ejemplo el sistema nacional de cuidados una gran idea compartida por el sistema político pero que sin plata es muy difícil de concretar pero hay otros factores políticos el Frente Amplio se fue quedando sin agenda no creo que no tenga pero se fue quedando sin lo más espectacular de su agenda de los primeros años el presidente Vázquez no es el de otrora ya no tiene la autoridad que supo tener en el 2005 o 2006 sobre el Frente Amplio entonces tiene menos capacidad para impulsar su agenda las diferencias internas en el Frente son cada vez más bueno más visibles y además el Frente a medida que se instaló en el poder ha tendido a disimular las menos y hay un declive notorio de la capacidad del presidente de incidir en la agenda pública en el Vázquez 1 no se exponía pero cada tanto si tenía que salir a la opinión pública salía y si tenía que resolver problemas lo resolvía tenemos un Vázquez muchísimo más cauteloso y más reservado y menos influyente en todo sentido también influyente muy poco influyente y esto me sorprende en la interna del Frente en la disputa por las candidaturas todos recordamos 2007-2008 un Vázquez muy activo tratando de incidir ejerciéndola famosísima en Uruguay influencia directriz tratando de incidir en la disputa por las precandidaturas no tenemos ese Vázquez Vázquez está reservado en segundo plano uno no lo ve salvo dar luz verde a algunos candidatos cosa que ha hecho recientemente uno no lo ve influyendo bueno pero el elector también se imagina el futuro ¿qué puede pasar con el Frente Amplio? también con la oposición pero en este caso con el Frente Amplio en el futuro yo creo que hay sobre esto escribí ayer en el diario si tienen problemas de insomnio los remito a mi página del Observador en una página es solo una página 900 palabras y ya están dulces sueños se han olvidado el Frente se olvidó de una elección que le costó muchísimo aprender que es que para ganar dadas las reglas electorales dada la segunda vuelta tiene que mimar al elector centrista y el Frente Amplio no hace más que a ver auspiciar candidatos de la izquierda Murro Cose o por ejemplo o no escuchó el consejo que le dio Mujica Mujica le dio un muy buen consejo al Frente le dijo es con Astori porque Astori le salvó la plata al Frente para decirlo en términos académicos le salvó la plata al Frente en el 2004 claramente en el 2009 cuando Mujica fue candidato a la presidencia y desde luego ahora como ministro en tiempos difíciles el Frente Amplio parece haber olvidado que si no mima al elector centrista bueno puede tener problemas para retener sus votantes Astori todo indica que no va a ser candidato pero en todo caso si Daniel Martínez que parece ser el favorito fuera candidato a la presidencia pregunta enorme ¿quién sería su ministro de economía? de Daniel Martínez sabemos muchas cosas pero no sabemos muy bien donde se ubica en el eje izquierda o derecha dentro del Frente Amplio ¿por dónde iría? ¿iría por el lado del astorismo o iría por el otro lado en el gobierno de la economía? los electores no lo saben y yo creo que hay otra cosa que está pasando en estos años es que se ha empezado a mover lo que podemos llamar algo ambiciosamente el sentido común en la sociedad uruguaya en el 2002 2003 parece que algunas ideas se volvieron sentido común por ejemplo que se precisaba atender la emergencia social y que el Frente Amplio podía hacerlo bien por su historia por su vínculo con el ideal de la igualdad que el Frente Amplio lo podía hacer bien hoy por hoy no está claro que el Frente Amplio pueda resolver creo yo y creo que eso le pasa a muchos electores que pueda resolver algunos problemas a esta altura centrales del país desde luego la educación no sabemos si el Frente puede con ella no sabemos si el Frente puede impulsar la apertura comercial no sabemos si el Frente puede reparar la fractura social ya no es tan evidente para mucha gente creo yo como hace un tiempo atrás los desafíos de la oposición y si sigue abundando la competencia política dentro de cada partido es muy intensa la competencia política entre los partidos para mi gusto si lo digo hace tiempo como ustedes saben si la oposición no hace un esfuerzo importante por cooperar mucho más entre sí difícil que pueda que pueda desplazar el Frente Amplio en el los datos de Nacho son clarísimos hay una gran ventaja dentro del Partido Nacional para la calle Pou claro la división digamos del ala wilsonista para llamarlo en modo amplio conspira contra la capacidad de todo este grupo de dirigentes de desafiar a quienes hoy el líder mayoritario del partido a Luis la calle Pou también en el caso del Partido Colorado hay mucha incertidumbre Pepe perdón me voy a detener un poco en Talvi porque es lo más nuevo puede Talvi ganar tiene algunos a ver es extraordinariamente respetado creo yo en el círculo en la élite en general de este país ahora es poco conocido como decía Nacho dentro de los electores en general y además los economistas en la política no necesariamente son exitosos en Uruguay bueno enormes incertidumbres por ese lado algunas palabras sobre la competencia entre partidos sin un pacto previo de la oposición muchas gracias sin un pacto previo puede pasar lo que pasó entre los partidos políticos puede pasar lo que ya pasó en septiembre septiembre del 2014 es decir la competencia por ejemplo entre colorados y blancos puede afectar por ejemplo como pasó hace cuatro años puede afectar las chances de la calle Pou y si hay mucha incertidumbre sobre de qué manera concreta la irrupción de Talvi puede afectar a la calle Pou tienen ofertas programáticas convergentes a Novik porque son dos outsiders muy distintos pero dos outsiders al fin incursionando en la política y también a Mieres porque creo que están buscando el mismo voto de los electores más informados la coordinación de la oposición sigue estando en niveles subóptimos diría hace un año dije la responsabilidad decisiva del partido nacional es construir la coordinación entre la oferta opositora yo creo que hay señales y no hay no hay manera de que esto se concrete en una dada la dispersión tan grande de candidaturas y dado que no hay líderes claros todavía tendrá que pasar la primaria para que se defina quién va a ser el candidato obviamente a la presidencia de cada partido mientras esto no ocurra será difícil coordinar pero además no está claro que toda la oposición esté dispuesta a coordinar los colorados parece que sí pienso en la señal que dio Sanguinetti cuando se reunió con dirigentes del partido nacional le he escuchado decir algo a Talvi pero no conozco la posición de los independientes sobre este tema de hecho se acuerdan cuando cuando Sanguinetti convocó una reunión a la calle Pobio y a la Rañaga este bueno los independientes no quisieron ir entonces no se sabe no sé yo la posición sobre este punto que considero crucial del partido independiente y tampoco conozco cuál es la estrategia del partido de la gente respecto a este punto y me quiero dedicar a esto unos minutos estos 3-4 minutos que me quedan hay que tomarse en serio los desafíos de la democracia en el mundo la democracia en el mundo viene retrocediendo y hay que tomarse en serio los desafíos de la democracia en Uruguay hay demasiado ruido todos tenemos presente el movimiento de los autoconvocados en enero la izquierda dijo bueno esta es una operación política de la oposición yo digo ojalá lo hubiera sido porque eso eso señalaría eso hablaría del vigor de los partidos no es gente que está por fuera de los partidos que haya sociedad civil activa y que haya autonomía respecto a los partidos políticos está bien que se debiliten los partidos políticos no porque son la base de nuestra de nuestra ventaja comparativa como democracia en el mundo los auxaiders entusiasman el lenguaje de los auxaiders a veces puede ser dañino puede destruir o puede minar puede minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones este asunto de los militares lo que ha pasado lo que está pasando en el ambiente militar es muy preocupante la marcha de tres árboles la reacción del comandante del ejército los whatsapp que circulan tenemos que tomarnos en serio y acá faltó liderazgo presidencial y faltó liderazgo político en general cómo puede ser que no manejemos esto un problema institucional clave con un pacto entre partidos el problema del dinero y la política a mí me consta que en el parlamento trabajan en este tema están trabajando en medidas contra la corrupción precisamos fortalecer a la JUTEP y precisamos precisamos legislar mucho mejor sobre cómo ingresa el dinero a la política que es el problema más serio que tienen las democracias en el mundo en todo el mundo basta mirar lo que pasa en la región si no quieren ir hasta España y mirar por qué cayó Rajoy así que la responsabilidad del cuidado de las instituciones es de toda la ciudadanía de todo el sistema político una palabra sobre esto que también me preocupa mucho Adam Seborgski que es un politólogo extraordinario que visitó este país hace unos años él dice que la democracia enfrenta desafíos todo el tiempo que no sabe cómo resolver que no puede resolver muy bien el desafío de la igualdad promete igualdad pero ya sabemos que no somos iguales el desafío de la participación supuestamente nosotros decidimos los ciudadanos el desafío de la representación cómo hacemos nosotros que votamos para que los representantes hagan lo que nosotros queremos cómo controlamos y el desafío de coordinar de articular orden con libertad me quiero detener solamente en el tema de la participación cómo hacemos nosotros los ciudadanos para poder participar efectivamente miren hay una sola manera y es que los partidos políticos nos permitan decir queremos esta política pública ¿no? y no queremos esta otra si los partidos políticos durante la campaña electoral nos dicen porque nosotros los politólogos los hemos convencido de que hay que ir a buscar el elector de centro diciendo generalidades si dicen generalidades si no nos dicen con claridad qué alternativas de política hay nosotros perdemos poder la ciudadanía pierde poder y los electores se desencantan de la política hay una parte de la crisis de la democracia en el mundo y solamente tengo muy presente el ejemplo de Chile pero podríamos hablar de otro que tiene que ver con esta excesiva convergencia hacia el centro con la indiferenciación de los partidos políticos con la superposición excesiva de las promesas electorales por favor Descartes lo decía de otra manera pensando en otro pensando en otras cosas pero tengamos ideas claras y distintas y termino con esto otro termino con esto que también es una es como un pedido a todos nosotros en Uruguay se están poniendo de moda las noticias falsas copiamos copiamos lo peor copiamos lo peor de moda usar las redes para agredir gente para pelearnos no puede ser así tenemos que cuidar el debate público ayer tuve el privilegio de asistir a bueno a un homenaje a un sabio Uruguay tiene sabios siempre lo tuvo una persona que tiene 98 años Daniel Vidar que recibió el gran premio nacional a la labor intelectual un acto precioso y Daniel Vidar dijo cosas muy hermosas y muy profundas y dijo bueno ese país el país del diálogo el país de la gente que piensa distinto y se entiende o se respeta que ese país no se pierda y lo dijo cito de memoria que no se nos pierda el país de la amistad yo creo que eso depende de todos nosotros gracias gente quedó claro que una de las principales preocupaciones es la pérdida de apoyo a la democracia vamos a dar paso ahora a las preguntas que ustedes estuvieron enviando no sé si hay tiempo para que sigan enviando más al 092 triple cero 200 200 y vamos a hacer al revés a como fueron las exposiciones empezamos por la parte política para terminar en lo económico que fue lo más lejano a esta altura en nuestras cabezas una de las preguntas dice en un posible balotage entre Frente Amplio y Partido Nacional ¿cuál es el candidato que prefiere el Frente Amplio? ¿La Calle o la Rañaga? ¿y cuál es el candidato que prefiere el Partido Nacional? Mujica siempre que sea candidato o Martínez supongo que Garcés será quien pueda responder esta pregunta o Nacho o Nacho también bueno es una pregunta interesante obviamente pero no no tengo ninguna respuesta para esa pregunta hay que preguntar a los grandes claro es una pregunta para el Frente Amplio y para el Partido Nacional no puedo hablar en función de ellos y voy a responder con una broma que se le hacía en privado a Gabriel antes de empezar que voy a empezar a sistemáticamente responder algunas preguntas diciendo la bola de cristal se quedó sin batería así que hay algunas cosas que no voy a poder saber cómo van a ocurrir pero bueno está claro que algunos de esos tienen ventajas y desventajas está el tema de la edad está el tema generacional las encuestas muestran a Mujica como un candidato sólido ninguna duda pero bueno un candidato de su edad puesto en campaña puede mostrar debilidades que las encuestas hoy no pueden anticipar o no la verdad que eso tampoco lo podemos lo podemos saber pero está claro que los escenarios son distintos falta mucho todavía para llegar a ese puente en base a los a los rechazos que habían mostrado en las gráficas se puede sacar alguna conclusión con respecto a esta pregunta no, es muy difícil porque falta la definición de los candidatos las campañas por delante realmente cualquier cosa que se diga ahora es especulativo y no tendría elementos serios como para hacer afirmaciones a respecto yo voy a seguir con las preguntas obviamente decía la convocatoria a este desayuno shock sin ancla perspectivas 2019 desafíos económicos y políticos para el próximo proceso electoral yo me quiero quedar es una visión personal pero me parece que es un asunto para algún día profundizar y hay muchos integrantes del sistema político el desafío que tenemos en cuanto a la democracia a construir democracia me parece que es uno de los temas centrales que quizás no estaba previsto que lo abordáramos pero que es bien importante para el futuro del país hay un dato que llama la atención del reglamento que hizo Ignacio y que quizás Fito pueda aportar algo también alguna vez lo hemos conversado y es esos puntos de partida en torno a el porcentaje de adhesión que reflejan las encuestas al Frente Amplio y a la oposición y parece haber como una especie de limbo es verdad que están empatados en las preferencias hoy todas las encuestas más o menos lo reflejan pero también es verdad que la oposición en su conjunto no llega a confirmar esa mayoría de desencantados o de gente que está molesta aparentemente con el gobierno y la pregunta que me surge es ¿no puede estar gestándose algo similar a lo que pasa en Montevideo donde mucha gente está desencantada y quizás la oposición no logra traducir ese desencanto en votos? ¿Eso es un fenómeno posible de analizar? Sí, el ejemplo de Montevideo es muy interesante porque durante años la intención de voto al Frente Amplio era baja y el Frente Amplio fue reelecto ¿puede estar pasando algo similar ahora en el plano nacional? y puede que sí puede que sí porque además los partidos políticos y esto creo que es una virtud de todos tienen la capacidad de regenerarse ¿no? tienen la capacidad de luego de que defraudan tienen la capacidad de volver a ilusionar concretamente por ejemplo pensando en Martínez lo logró Martínez logró logró volver a ilusionar a una parte del electorado frente a pista y digamos y en su gestión como intendente ha mostrado también la capacidad de bueno o la ha demostrado que puede ilusionar a la opinión pública se muestra como un hombre activo dinámico con sueños con entusiasmo ¿no? y entonces puede pasar lo que pasó en Montevideo puede pasar a nivel nacional por eso yo decía no creamos no creamos que el frente va a sacar 40% ¿no? porque siempre tiene la posibilidad de volver a ofrecer ilusión el frente amplio como cualquier otro partido ¿por qué Astori fue un buen consejo por parte de Mujica teniendo en cuenta los altos niveles de desaprobación que fueron expuestos? y lo que pasa que yo pienso que los altos niveles de desaprobación tienen que ver con la ausencia de gente que lo defienda nadie nadie en el frente amplio en los últimos años tampoco lo ha defendido entonces si a fines del año pasado hubiera habido una coalición dentro del frente amplio dispuesta consciente del riesgo de perder la elección primero consciente del papel de Danilo Astori en la custodia del elector de centro ¿no? esos niveles capaz que Nacho también tiene para decir sobre esto yo creo que los niveles que muestran las encuestas hubieran cambiado es imposible ser popular si nadie te defiende si no haces política tú en este caso Astori y si no tenés gente que te defienda entonces yo creo que sí que hubiera sido una buena miren en algún momento tenía la chance de hablar con chilenos los chilenos decían en determinado momento la izquierda chilena dijo ¿cuál es el mejor candidato para la elección? ¿un candidato nuevo? ¿no? como Guillet o veterano y cascoteado expresidente Ricardo Lagos optaron por Guillet perdieron yo les preguntaba en algún momento a chilenos a mí les preguntaba ¿y si hubieran apostado a Ricardo Lagos? ah bueno no sé cómo les hubiera ido el tema es José Mujica ayer hablaba de la gerontocracia este país sigue siendo la gerontocracia Mujica es veterano expresidente Sanguinetti también y son extremadamente populares el problema de Danilo Astori son los años no no son los años es que él no hace política y nadie lo defiende yo creo que a esta altura nadie lo defenderá está el fenómeno de Beatriz Sánchez en Chile también que influyó mucho la irrupción de Beatriz Sánchez dentro del outsider lo distinto lo nuevo sin duda bueno para Ignacio Sosnavar ya que hay connotados dirigentes de la oposición ¿qué tiene que hacer la oposición para ganar? yo cobro por ese tipo de servicios la respuesta es muy fácil seducir electores lo que es difícil es hacerlo obviamente para que Sosnavar también quería consultarle en alguna oportunidad él ha declarado que muchas veces tener un resultado positivo en las encuestas juega en contra y no a favor ¿por qué los políticos valoran tanto las encuestas teniendo en cuenta que a veces es contraproducente ir marcando bien? y bueno podría responder alguno de los políticos en la sala no, no sé obviamente sobre la publicación de encuestas hay dos bibliotecas en algunos contextos la publicación de encuestas que dan ganador a alguien favorece e incrementa el caudal electoral y hay algunos indecisos muy pocos la verdad que son personajes casi mitológicos pero hay algunos indecisos que pueden volcarse a favor del candidato que las encuestas dan como ganador y hay otras veces que ocurre lo contrario en los uruguayos nuestra idiosincrasia esta de la hinchada de Camerún es decir siempre aliarnos con el más débil muchas veces genera lo contrario somos una sociedad que le gustan los contrapesos le gustan mucho los equilibrios entonces muchas veces ocurre que la publicación de una encuesta que le da a alguien ganador termina generando el efecto contrario cierta desconfianza a alguien que gana con tanta diferencia y la búsqueda de equilibrio en cualquier caso los efectos son muy moderados entonces consejo en general a los líderes políticos es tomen las encuestas como un insumo básico para la toma de decisiones para diseñar estrategias para entender por dónde construir caminos de vínculo con los ciudadanos el score bueno hay que tomarlo con cautela no hay que tomar nunca la encuesta como un pronóstico porque nunca es un pronóstico la encuesta es siempre una foto vieja del pasado y además una foto vieja que puede tener como sabemos ciertas distorsiones si las diferencias son muy grandes entonces nos pueden dar pistas razonables de dónde estamos parados pero no hay que tomar una encuesta como una herramienta de precisión absoluta porque no lo son y ya tenemos experiencia suficiente como para confirmar esto bien voy a vincular parte de la exposición de Fito Garcés para hacerle una pregunta a Gabriel Odone Fito pedía al sistema político decirnos ideas diferentes y sobre todo no converger a eslóganes o por lo menos algunos argumentos de campaña que no terminan por decir mucho y el asunto que mencionó Gabriel de la posibilidad de un ajuste fiscal o de una reforma de la seguridad social parece ser políticamente incorrecta es difícil ganar una elección diciendo voy a hacer un ajuste fiscal o voy a hacer una reforma de la seguridad social atando esos dos conceptos le pregunto a Gabriel que tan indispensable es decir el país no se puede permitir pasar del 2020 sin un ajuste fiscal y sin una reforma a la seguridad social en el escenario que yo tracé que es el más probable que nos imaginamos en ausencia de un ajuste fiscal de un punto o algo más de un punto del PIB el país va a tener un problema para mantener su grado inversor y o para enfrentar un escenario de estabilidad macroeconómica entonces el próximo gobierno se va a enfrentar a si lo hace rápido o lo hace gradual la experiencia del gradualismo de la vereda enfrente no es buena consejera con lo cual yo creo que se enfrenta a un escenario de tener lo que hace rápido de hecho este mismo gobierno que está hoy transitando ha hecho cuatro correcciones fiscales a lo largo del tiempo tuvimos rebaja de IRAE aumentos de IRAE perdón en el principio tuvimos correcciones o contracciones de la inversión pública tuvimos aumento de RPF tuvimos correcciones tarifarias y no se hicieron en el primer año de gobierno se postergaron demuestra que cuando vos no atacás el problema en el origen arrastrás el problema y lo consolidás en una situación fiscal negativa y respecto a la seguridad social la historia en el mundo y en particular en Uruguay enseña que solamente las reformas se hacen cuando el sistema está a punto de colapsar no estamos ante un escenario dramático de punto colapso pero una buena parte de la razón por la cual a pesar de los aumentos impositivos y los aumentos tarifarios que tuvieron lugar la situación fiscal no mejoró es porque el gasto ha estado sistemáticamente creciendo por encima de lo previsto por el gobierno y la razón principal ha sido las transferencias y en particular las transferencias a la seguridad social ahí detrás están problemas de la caja militar o sea el déficit de la caja militar que se previó que era uno y que finalmente no fue porque la reforma se postergó pero también hubo problemas vinculados al corazón del régimen en materia de lo que son pensiones concedidas por invalidez o por enfermedad que aumentaron de manera sustantiva en el periodo y que ahí requieren revisiones Uruguay requiere una reforma paramétrica del sistema previsional esto es hay que discutir sobre la tasa de reemplazo hay que discutir sobre la edad de retiro eso me parece que es inexorable pero en mi opinión Uruguay tiene una gran oportunidad para discutir una reforma integral del sistema nosotros hicimos en mi opinión una muy buena reforma en el 96 que tiene todos los incentivos bien alojados pero que es incompleta hay colectivos que están afuera de esa reforma me refiero a los profesionales a los notarios a los bancarios a los militares a los policías lo particular de eso es que son regímenes especiales en casi todos ellos en régimen de reparto que son deficitarios y que todos tienen aunque muchos de ellos son deficitarios hay que ser correctos y que muchos de ellos tienen regímenes mejores que el promedio eso que quiere decir que rentas generales subsidia a un esquema de protección específico para un colectivo que es mejor que el promedio y que es deficitario hay un problema de equidad de eficiencia enorme y no hay nada más lógico que un sistema de seguridad social tenga economía a escala o sea no tiene sentido que ellos tengan esquemas separados para colectivos específicos que son chiquitos y que además están afectados por los fenómenos demográficos de manera mucho más intensa cuando uno lo tiene en el promedio de la población entonces Uruguay tiene que hacer una reforma de seguridad social porque su corazón de un sistema tiene algunos temas paramétricos que tienen que ser resueltos y dado que vamos a hacer eso no tiene ningún sentido que no completemos la reforma de 96 entonces yo creo que el próximo gobierno para mantener la credibilidad de sus finanzas públicas va a tener que hacer un ajuste fiscal y para mantener la sostenibilidad de sus finanzas públicas va a tener que hacer una reforma provisional esto no son temas de campaña nadie lo va a decir en campaña y cuando se lo pregunten a los políticos en campaña van a intentar esquivarlo pero les puedo asegurar que esto va a ser lo que vamos a estar hablando en 2020 el ministro de historia hace pocas semanas dijo que el próximo gobierno sea cual sea va a tener que encarar casi que en su primer año de gobierno una reforma previsional recién acaba de decir que de repente no es tan urgente en donde nos podemos posicionar yo creo que es urgente lo que digo es que en general las reformas provisionales que son muy difíciles una reforma provisional piensemoslo de esta manera es lo que vamos a ver la fotografía con el régimen militar es decirle a un conjunto de gente las condiciones en las que vos pensaste que te ibas a jubilar no son esas hay que definir en qué edad cortas eso pero va a cambiar tus condiciones por lo tanto afectas un colectivo muy específico y le decís con nombre y apellido cuál es un cambio en la regla de juego como nos pasó a los cincuentones en los 90 eso es muy difícil de hacer entonces yo creo que la reforma hay que hacerla lo que pasa que en general como es una cosa muy difícil de comunicar se espera hasta que cuando todas las señales de alerta estaban prendidas como le pasó al país en el 96 de hecho la reforma previsional del 96 se discutió durante todo el periodo nacionalista de hecho hubo varios proyectos de reforma previsional durante la administración nacionalista que fueron el germen de la reforma del 96 algunos de ellos pero nos pasamos 5 años discutiendo bajo bambalinas la reforma que al final se hizo de manera inminente en el 96 porque si no explotábamos en materia de finanzas puras la discusión es en el 2B y 20 nos vamos a explotar ahora hay que hacerla porque si no tenemos chance de aproximarnos a un escenario más complejo hacia el 2025 y entonces la discusión para el sistema político va a ser la hago ahora y la encaro ahora o arriesgo a tener que hacer el último año de gobierno cuando vemos lo que pasa de haber en frente con una postura de decisiones esa fue mi reflexión ya vamos a volver con Gabriel nos quedan algunos minutos hay una pregunta que está vinculada al tema de los outsiders y de los liderazgos por fuera de los partidos nos dice un asistente del público la baja creencia en los sistemas democráticos y en los líderes políticos ¿es un fenómeno exclusivo de Uruguay o representa una tendencia global con casos similares en Francia Estados Unidos Italia y podríamos seguir Sí, es claramente una tendencia global estamos en momentos donde la democracia está amenazada está enfrentando amenazas de distinto tipo algunas externas producto de ciertas dinámicas globales y otras internas que tienen que ver directamente con la representación uno mira cualquier lugar del planeta y estamos con crisis de representación política o problemas de representación política muchísimas veces afectados por casos de corrupción incluso en las mejores democracias del mundo y entonces sí, lo que está ocurriendo en Uruguay no es un fenómeno exclusivo el Uruguay lo cual obviamente no quiere decir que no nos que no nos preocupe Sí todo lo que pasa en el mundo pasa en Uruguay todo lo que pasa en Uruguay pasa en el mundo por ahora pasa menos dramáticamente en Uruguay que en otras partes ¿no? pero sí este descontento uruguayo forma parte de una tendencia global como a ustedes a ustedes les gusta seguramente construir su propia buscar su propia información yo los derivo una página web el mayor proyecto colaborativo de investigación sobre lo que pasa con las democracias o con los regímenes políticos en el mundo de politólogos de todo el mundo se llama variedades de democracia lo pueden buscar ustedes mismos V-DEM V-D-E-M hay una lindísima página donde ustedes pueden buscar toda la información está toda la información sobre la evolución de la democracia en casi todos los países del mundo la información está construida porque es un proyecto colaborativo de cientistas sociales cientistas políticos de todas partes la información está a la mano bien cerramos con una pregunta para Gabriel Odone desde el punto de vista económico más pensando en el corto plazo ya sabemos que tenemos una temporada estival por delante bastante compleja bueno cuáles son las perspectivas usted mencionaba que no es descartable una recesión en nuestro país hay gente que dice hay veces que puede ser recesión de un grado muy pequeño después un gran crecimiento y no termina siendo algo especialmente malo pero bueno cuáles son las perspectivas para el corto plazo como yo decía la economía va a estar creciendo entre 1 y 1 y medio por ciento en promedio en los próximos 18 meses eso puede suponer que algún trimestre tengas una caída de actividad una definición técnica o convencional en la profesión nuestra es que una recesión son dos trimestres consecutivos de actividad hay probabilidad tenemos posibilidad de pronosticar dos caídas consecutivas de actividad para los próximos año y medio no yo creo que más bien vamos a estar creciendo en este promedio 1 o 1 y medio y algún mes algún trimestre puede haber una pequeña caída y algún trimestre puede haber un pequeño nivel positivo pero estamos lo que creo que es relevante para la gente pensar es que el 5% de crecimiento que mantuvimos durante una década no está sobre la mesa y que el crecimiento en torno al 1 y medio o al 1 puede arrojar algún trimestre de contracción de actividad eso nos deja por delante una economía chaucha no con un problema acá no estamos enfrentando una crisis que eso me parece que es muy importante plantearlo pero una economía que no ilusiona que no entusiasma donde los empresarios salvo áreas muy específicas no van a encontrar enormes oportunidades de inversión ni enormes oportunidades de rentabilidad más bien lo que van a estar es defendiendo su negocio y esperando para que un escenario más positivo se venga sobre la mesa eso puede venir por un escenario externo muy favorable que nosotros no lo vemos o por algunos cambios en las prioridades políticas que no van a estar arriba de la mesa hasta el 2020 y por lo tanto tenemos un año y medio donde esto va a estar no mal pero tampoco va a estar espectacular ¿Cómo incide en el desajuste fiscal el hecho de que se proyecte con optimismo con un mayor optimismo y haya como decía alguien de la audiencia sobreponderación por ejemplo de la economía en base a sectores como las telecomunicaciones tendiendo en cuenta que es una rendición de cuenta basada en proyecciones más optimistas de la que se están viendo en la actualidad? Bueno, ese es un primer comentario la rendición de cuentas que está puesta en discusión tiene un programa financiero basado en un supuesto de crecimiento que nosotros creemos que no se va a cumplir y eso por supuesto lo que hace es que la proyección de situación fiscal nuestra es peor que la que el gobierno dice el gobierno piensa que va a llegar a un resultado fiscal deficitario a finales del 2020 en 2,5 el PIB nosotros decimos que va a quedar en torno al 3,8 eso básicamente se traduce en eso como va a haber menos crecimiento va a haber menos recaudación y en una situación de proyección de gasto estable como la que nosotros estamos haciendo o levemente creciente dar ese resultado respecto a las ponderaciones de telecomunicaciones este fenómeno no es en Uruguay pasa en todo el mundo acá hay un cambio tecnológico tremendo en el sector de telecomunicaciones y por lo tanto hay un problema en toda la estadística mundial de cuáles son los deflactores de precios que se usan para corregir los valores nominales de las telecomunicaciones si vos tenés deflactores de precios construidos antiguos y hoy la tecnología es mucho más moderna deflactás mal tus indicadores en producción nominal del sector de telecomunicaciones y por lo tanto estimás mal tu tasa de crecimiento en el sector de telecomunicaciones ese es un fenómeno que pasa en todos lados se está discutiendo a nivel global en Uruguay lo que pasa es que el sector de telecomunicaciones es muy importante y por lo tanto se vuelve relevante incide mucho en el crecimiento en cualquier caso no es posible atribuir bajo ningún concepto ningún elemento espurio en el manejo de la estimación de las telecomunicaciones es lo que da con la estadística que tenemos y yo confío plenamente en la calidad de la información que produce el Banco Central bien les agradecemos solamente dejame un comentario más porque me voy a atrever a decir algo respecto a lo que les preguntaban a ellos muy breve que viene de mi profesión lo que observamos en el mundo con la democracia tiene una en mi opinión está íntimamente ligado con un cierto consenso construido sobre qué hacer con la política económica en los últimos 50 o 60 años que hoy está roto en los últimos 50 o 60 años hay un consenso en el mundo occidental y en las economías industrializadas entre los socialdemócratas y los conservadores liberales algunos tienen énfasis más en reglas de mercado otros tienen énfasis más en la intervención regulatoria pero basándose en reglas de mercado ese consenso que se traduce en instituciones políticas como son la creación de la Unión Europea o la creación del multilateralismo a nivel internacional comercial ha sido espectacular para construir la mayor prosperidad de la que hemos conocido en la historia de la humanidad es imposible encontrar mejores indicadores de calidad de vida en cualquier dimensión que uno tome de las que tenemos hoy y al mismo tiempo eso es considerar la democracia ¿cuál es el problema que tenemos hoy? los sectores medios de las sociedades si uno mira cualquier escenario de distribución del ingreso lo que va a encontrar es que la distribución de ingresos mejoró de manera extraordinaria cuando uno toma todas las dimensiones del espectro de ingresos pero cuando uno corta y saca a los sectores más ricos y a los sectores más pobres se encuentra que al interior de la clase media ha habido un deterioro notorio de las clases medias a nivel global sobre todo en los países industrializados eso que supone una gran desilusión de los votantes de ingresos medios en Francia en Inglaterra en casi toda Europa en Estados Unidos para decirlo bien claramente a una votante francesa de la periferia o un votante francesa de la periferia de París tiene la certeza de que la probabilidad de que progrese su hijo al ritmo que progresó ella es imposible no se va a producir la sociedad no construye eso y a un trabajador del Ras Bel del cinturón industrial de toda la producción alrededor de Chicago alrededor de Detroit alrededor de Pittsburgh lo que sabe es que su industria fue deslocalizada y hoy produce en China los autos que producían ellos esa gente tiene un nivel de desencanto fenomenal con lo cual termina votando o termina aspirando por candidatos que le prometen volvamos a la grandeza esos son Itaro Salvini esos son Trump que lo que van a hacer es proteger la economía cerrar las economías generar islas de prosperidad de corto plazo y crear un gran problema de coordinación y de estabilidad global un gran problema de estabilidad global porque parte de lo que las liberales y los socialdemócratas y los conservadores liberales construyeron en los últimos 50 años no solamente es una isla de prosperidad es una isla de convivencia no hemos tenido en los últimos 50 años en el mundo occidental mejor convivencia que hemos tenido hoy y este mundo de oportunismo nacionalistas y populistas de izquierda y derecha que emerge hoy como una solución a ese desencanto de las clases medias es un exoceta de la línea de flotación a las democracias a la convivencia y a la regla de juego que han hecho de la propiedad máxima ese es el principal problema que tenemos acá un gran problema por eso es que los partidos tradicionales ¿dónde están los Mitterrand los Felipe González los Thatcher hoy en el mundo? no están el liderazgo hoy es otro el liderazgo es de otra calidad de otro tipo y eso nos pone en una situación que o sea lo que pasa en Uruguay es un reflejo en derivada decimocuarta de lo que está ocurriendo en el mundo que es un problema mucho más grave y que en mi opinión va a desafiar al mundo a partir del 2020 perdón por haber metido un tema que no es el mío pero creo que es el tema se cerró el círculo empezó Dona diciendo que la economía impactaba la realidad política que se iba a vivir y termina entonces explicando como la economía también incide en esta pérdida de democracia que es como el factor preocupante de toda esta charla les agradecemos a todos y a los invitados en este sitio muchas gracias en nombre de la asociación de dirigentes de marketing del Uruguay